¡Suscríbete al canal! 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 ir ahí a ver la película entonces qué más dice por acá el profesor de cine de la facultad de arte de los medios de comunicación audiovisual FANCA que es la universidad Gustavo Arcos comunista que celebró en Facebook la iniciativa a la que participan varias egresadas de la escuela y dijo que el proyecto inició hace algunos meses y retoma los orígenes del cine entonces bueno el cine en calle yo he trabajado aquí en España yo cuando llegué aquí mi primer trabajo fue en festivales de cine que de hecho festivales de verano donde se montaba y se desmontaba y era al aire libre el 90% de las veces siempre se escogía un escenario bonito y ahí se armaba todo y todos los días se armaba y se desarmaba se desmontaba y se desmontaba pues nada esto es parte del circo del entretenimiento que le da la dictadura castrista al pueblo cubano mientras el pueblo pasa la noche aquí porque no tiene dinero porque no tiene nada que hacer porque no tiene dinero para irse por una discoteca para irse por un bar porque no tiene porque los cines ya están destruidos están acabados y al final también lo hacen para que la gente se mantenga entretenido piense en el hambre en la perra hambre que tienen y la represión que hay además el nivel de violencia y delincuencia que hay ahora mismo en Cuba que es ya una cosa ya que es exagerado hoy al maestro dono arango abrazote a Giovanni Díaz se te quiere hermanazo que bueno verte por acá me sale Juan Díaz por aquí compadre mira para que tú veas que no te exagero mira me sale Juan Díaz me mira me sale Juan Díaz lo que ya te conozco ya y sé que eres Giovanni oye qué cosa más grande Daisy Ariel Delgado saludo mi hermano gracias gracias también por estar acá no olviden ir dejando su line por favor los tres punticos ahí van y dejan su line ahí y me ayuda un montón ahora vamos a ver vamos a ver ay Dios mío qué es esto un meteorito que cayó en Cuba chico qué cosa más grande viejo pues nada este meteorito Aiza 1993 saludos para ti muchísimas gracias a Don Nuba también un saludo hasta Cuba gracias por estar acá Juan abrazote a Harry también Harry abrazote mi hermano si te quiere no te había visto Harry gracias mi hermano pues nada señores si ha caído ha caído un meteorito en Santiago de Cuba entonces quien se lo encontró dice de la siguiente forma vendo el meteorito que destruyó al país si no sabes de geología no se meta definitivamente destruyó al país ay Dios mío se le Juan Juan saludo mi hermano abrazo mira esto échate tú esto hacer y que clase de nivel de locura aquí está enterra la piedra tanto esto es una de las cinco puertas no de las siete o de las trece puertas de los trece portales puertas portales para entre la entrada directa al infierno si quieres ir al infierno tú te mones ahí y te quedas tres días te mueres ahí al lado de la tumba y rezándole y pidiendo la fidel y olvídate eso yo te puedo asegurar que llegas direct tv al infierno pero ahora yo te quiero mostrar cómo no ya que estamos hablando del cagandante yo te quiero mostrar un videito maravilloso que subió Yamila la hija de Maseo para que ustedes vean lo que pasó con una estatua del cagandante en jefe en cien fuegos y miren ustedes qué maravilla miren ustedes qué maravilla no tiene audio pero aquí podemos ver la estatua del cagandante que le prendieron candela un aplauso para quienes lo hicieron así es como se hace maravilloso eso no le hace daño a nadie ahí no le estás haciendo daño a nadie a nadie a nadie en este mundo le estás haciendo daño ahí tú simplemente estás desapareciendo quemando un símbolo de la represión eso es lo que está haciendo el pueblo cubano ahí esto yo sinceramente no te digo que lo hagas pero lo apoyo porque yo no te voy a incitar a que tú hagas nada yo te incito que tú salgas a las calles a luchar esto ocurrió aplausos de nuevo y cien veces más dime algo al final se complementan olvídate eso al final lo que tú estás viendo aquí el demonio ese se complementa con el fuego con el azufre este hombre ha hecho cosas peores que quemaron estatua este hombre quemó la esperanza de un pueblo entero la fe de un pueblo entero dejó al pueblo sin comida lo dejó tirado ahí sin intelecto lo mejor de Cuba se fue fue de Cuba construyó Miami se estableció como nómada nos hemos establecido como nómadas por aquí por allá por allá nos ha separado la familia ha asesinado niños ha fusilado no sé cuánta gente o sea que es que es que las maldades de este señor no tienen comparación y lo peor de todo es que se fue de este mundo sin pagar en vida lo que hizo por eso yo tengo tanta fe en que existe Dios y en que el diablo existe ojalá y el diablo exista precisamente para que estas personas no descansen nunca sus armas sigan ahí en perpetua tortura que es lo que se merecen por tanto daño que nos han hecho a todos los cubanos porque aquí el que no ha recibido un palo el que no ha cogido una prisión política ha pasado trabajo ha estado sin zapatos ha pasado hambre ha visto a sus padres frustrados se ha separado de su familia sus esperanzas y sus talentos se han visto se han visto totalmente anulados por un partido comunista único represor y dictatorial entonces aquí todos somos víctimas de la maldad de este señor que hoy simbólicamente arde en cienfuegos así que maravilloso de verdad me puso sumamente contento ver esto y te digo por qué por qué por qué me pone contento compadre porque cada vez que veo una denuncia es peor que la anterior ah mira esto también otro más otro tulac dio por aquí pero bueno ya esto ya si no tengo constancia de que viene pero yo les quiero poner este pequeño directo para que ustedes vean como Mireia una cubana que es paciente de cáncer una persona maravillosa como ser humano un ser humano transparente maravilloso como ella denuncia su situación porque esta mujer con cáncer ha sido su atención ha sido han dejado de atenderla porque piensa diferente porque a este nivel estamos llegando a este nivel estamos llegando ojo los ha habido peores tenemos el caso de la muerte de Laura Poyán que todo el mundo sabe que la mataron todo el mundo lo sabe tenemos el caso de los bardopayá de todos los presos políticos que hicieron huelga de hambre los dejaron morir de todos los fusilados de esto a todo lo que se puede enumerar por ir para allá todo eso pero ahora vamos a ver un caso de ahora actual vamos a ver cómo lo denuncia Mireia Mireia hago esto a una señora hay una señora ahí que me escribió diciendo que la gente tenía la costumbre de hacer directa que han cogido esa costumbre señora yo no he cogido ninguna costumbre yo no tengo salida yo vivo en Cuba aquí en Trinidad en la medialegua mire señora mire señora a la distancia que yo vivo de la calle mire señora y vivo solita y vivo solita y vivo solita la única opción que tengo es gritar por aquí acusar y denunciar porque siempre hay quien escuche ok yo vivo en Cuba Mireia Jiménez Calzada está en Cuba en Cuba escúcheme bien ahora para todos los cubanos los que estamos aquí dentro ya no nos bajemos más vámonos para la calle yo estoy enferma ya mi mano no la puedo cerrar las articulaciones esto me tiene las articulaciones cogía y así mismo me voy para la calle vamos a gritarle a Díaz Canel vete hijo de puta nos estás matando ayer aquí estuvimos cinco horas y media sin corriente hoy desde las seis de la mañana nos tumbaron la corriente son las santas horas que esta cubana enferma no se puede comer un pedazo de malangues vio eh váyanse Raúl váyanse toditos para la gran puta de su madre dejen este pueblo vivir que estamos enfermos tenemos necesidades no tengo agua aquí no hay agua es una masacre ya esto se pasó de rojo para castaño oscuro y llegó a negro ya Cuba es luto completa estamos de luto unímonos vamos a unirnos todos que yo también voy la primera y que me maten matenme hijos de puta váyanse y déjennos a nosotros los cubanos déjennos que nos vamos a arreglar como podamos nosotros somos un pueblo unido nosotros somos un pueblo trabajador yo ahora estoy jodida pero me pondré bien me pondré bien y con mi mano derecha trabajaré y lo haré también déjennos váyanse váyanse nos tienen sin corriente sin agua hijos de puta comunismo abajo abajo la dictadura abajo todos los hijos de puta me cago en la madre de todo el que me habla de comunismo se van para la mierda esto es patria vida y libertad coño libertad seguro que sí pues hay poco que agregar aquí a las palabras de Mireia es maravilloso o sea todo lo que dice es verdad lo dice desde la frustración de ella misma ser una opositora y ver que no tiene respaldo del pueblo de que ella está sacrificando su vida de que ella ha sido apartada su propia familia comunista la ha apartado la ha dejado de hablar le han robado le han hecho de todo esta mujer ha pasado por las peores cosas por culpa de ese maldito sistema y el mensaje que deja es bastante claro calle no te lo dice la serie pensante desde su cómoda silla de gamer y su lindo estudio lleno de lucecitas en España no te lo dice Mireia desde Trinidad desde el medio del monte de Trinidad sin un peso cubano que comer con un cáncer que no lo puede tratar porque no se lo quieren tratar con la mano jodida y con 300 mil vicisitudes es ella quien te está diciendo cubano que te unas y salgas a la calle no soy yo yo no es ella yo me estoy haciendo eco de lo que ella está diciendo para si te acompleja que te lo diga yo para si tu complejo conmigo es mayor que el hambre que tú estás pasando y la falta de libertades que estás pasando porque te acompleja mucho que un hombre con un pulón en la cabeza te diga que tienes que salir para la calle a cambiar tu propia realidad que eres tú el único responsable de ello entonces mira te pongo las palabras de Mireia también te recuerdo de que hay mil y pico de gente presas políticas ahora mismo que no están haciendo directo pero están gritando que se unan y salgan a la calle es porque ellos lo hicieron el 11 de julio esa gente lo están gritando todos los días lo que tú no lo quieres escuchar porque tú prefieres seguir bajando la cabeza ante el represor haciendo la cola del pan y quejándote en silencio diciendo este país está de pinga que ganas tengo de irme de aquí entonces tú lo que no quieres escuchar lo que te están gritando mil y pico de presos políticos muchos de ellos que están hasta tirados al abandono ahí que no se sabe siquiera si están vivos muertos como es el caso de José Daniel Ferrer que el año pasado recibió no sé cuántas visitas y ni una llamada por teléfono o lleva no sé cuántos meses sin poder llamar a su familia derecho humano de todos los presos y después tú ves a Díaz Canel al cingabo ese criticando a Bukele porque tiene a no sé cuántos delincuentes reales bandas criminales las tiene presa y la ONU diciendo ay que malo es Bukelele yo sé que es Bukele que malo es Bukele y que bueno es Canelón y Canelón tiene a como se llama esto José Daniel Ferrer ha incomunicado ha torturado ha hecho de todo en las cárceles en las cárceles a los presos políticos que le pagan le pagan con favores yo no sé ya como le pagan a los presos comunes para que para que violenten a los presos políticos y le hagan la vida imposible adentro y ahora mismo tenemos el caso ahora mismo tenemos el caso de Lisandra Góngora que te lo voy a poner no te lo iba a poner ahora porque no me porque quiero 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 relajar un poquito pero voy a aprovechar ya y te voy a poner el caso de Lisandra Góngora que habla su primo Ariel Góngora y te lo voy a poner desde el canal del maestro Dono Arango que le agradezco por cierto si no se han pasado por allá pasense miren que bonito que bonito su estudio y que buen audio tiene es un bárbaro con el hacha suscríbanse al canal del maestro Dono Arango también y vamos a escuchar el video que le mandó Ariel Góngora que lo editó vamos a verlo bien rapidito se me hace una llamada urgente Lisandra Góngora Espinosa presa política sentenciada por el régimen por 14 le impuso 14 años a cumplir madre de 5 niños menores de edad desterrada libertad de expresión hoy lo estoy haciendo así bro hoy lo estoy haciendo así discúlpame si no te gusta coño un esfuerzo y míralos el teléfono a Yaelen Aiza la rubia peligrosa besote a Dios Nube a Iván González a Jaime Bravo abrazote hermanazo Harry vi por acá Yacen Yacen mi hermano te quiero un montón bendiciones Yacen Sánchez te quiero a ver a Nani Fernández también a Finish también abrazote aquí chocolate abrazote hermanazo y a todos los que van llegando señores a JJ abrazote hermano hoy no me dio tiempo para mandarte eso pero mañana te lo mando a Yaelen Ramírez a Yaelen Pérez también a la rubia peligrosa y a todos a todos los que como se llama esto los que van llegando ahí un saludo y por supuesto dejen su like por favor van a los tres puntitos aquí arriba y dejan su like y me ayuda un montón a llegar a más personas y se suscriban al canal mejor todavía de La Habana a la isla de la juventud bueno sabemos que hoy Lisandra se nos comunica y dice que nos dicen que tiene un fibroma que hace más de 10 días que estaba ella con dolores con dolores pero los últimos 5 días estos restantes Lisandra se queja de los dolores tan fuerte que tenía del fibroma en el ovario y resulta ser que llevaba 5 días tirada retorcida en el piso 5 días sufriendo unos dolores intensos Tato abrazo donde ella reclamó a los represores le dijeron que no podían atenderla hasta que no llegara una oficial que es la que oye en esto que proceso el de yo hasta que no llegara la oficial que es la encargada de firmar para que la atiendan ella no podía ser atendida o sea que es burocracia dentro de la misma prisión fiel de tuve esta historia una persona que va 5 días tirada con un fibroma y sangrando o sea que no está en un estado normal que ya está en un estado avanzado que es grave pues nada aquí tú sabes somos burócratas y nos sentamos con lápices y papeles a llenarlos y esperar a que venga quien lo tiene que llenar y que a lo mejor no le apetece y te dice que no es esa persona que es el otro y que vayas a la otra institución y que están esperando por el permiso del partido y de que hay del hospital y que no hay ambulancia y al final que lo que están haciendo el verdadero peloteo pero esta vez con una vida humana de por medio porque porque lisandra bóngora es una mujer que no sea no sea no se ha quitado o sea no se ha contenido ni este poquitico a la hora de denunciar la dictadura ella lo ha tirado todo al fuego tanto ha tirado al fuego que ella misma se ha tirado al fuego y tiene dos hijos fíjate que a ella la trasladan a la isla de la juventud para que su esposo y sus hijos no puedan visitarla porque sabemos como funciona el transporte en Cuba pues imagínate tú tú que desde allá desde el fondo de Cuba usted tiene que ir hasta la otra punta de la isla de la juventud coger una lancha y para que después te digan que no que no tienes visita y para colmo acosan a tu marido y a tus hijos tú en la prisión allá en la otra punta este es el tipo de torturas psicológicas y físicas porque aquí ya estamos hablando de físicas también no la están dejando morir ahí por las que el régimen hace pasar a los presos políticos lisandra bóngora que en ese cuerpecito se reúne más dignidad que en el partido comunista entero por los 65 años que han estado ahí así de fácil y nos enteramos porque un primo se lo dice a dono y dono lo saca pues si no ni nos enteramos porque da igual se muere lisandra y da igual no va a salir por ningún lado no va a haber ninguna ONG ninguna institución internacional ninguna ONU velando hay los derechos de lisandra bóngora no eso no lo vamos a ver si no lo sube prisiones defender después o lo dice cualquiera de las asociaciones que hay aquí en Europa o en Estados Unidos Cuba decía no sé que lo dicen hay los youtubers que lo decimos eso eso es por gusto eso queda en el olvido porque la dictadura cuenta con muchísimos cómplices porque hay muchos intereses dentro de Cuba porque no es porque Cuba sea rica ni tenga nada ni nada sino porque al final esas instituciones viven de subvenciones de los impuestos de los países capitalistas donde la gente trabaja y aporta así es fácil si esto es uno más uno o dos esto no tiene otra ciencia todas esas ONG que tú ves metidas dentro de Cuba cobran de subvenciones de aquí de España de aquí depende donde tengan la sede de quién de los que aportamos a este país de los que trabajamos a este país y al final se lo terminan llevando para allá para la dictadura ¿para qué? ¿para hacer silencio? no hijo no dejen el descaro ya pues esta es la situación de lisandra bóngora no le voy a poner el video completo porque es un poquito largo y la verdad que no o sea ya está todo dicho lisandra bóngora está en esta situación yo les pido de favor que vayan aquí al video de Don Orango y si lo quieren ver completo se lo voy a copiar por acá se lo voy a poner en el chat de los comentarios ustedes van ahí y lo pinchan y lo comparten de paso para que la denuncia llegue a más personas y de paso se suscriben también al canal del maestro Don Orango que no se van a arrepentir de ello entonces ahora sí ya voy a pasar de palo para rumbo y de rumba para palo y voy a bajar un poquitico la tensión con Cuba que al final lo vamos a volver a tocar pero al final vamos a ver uno y probablemente veamos dos o tres casos depende depende como esté de cosas muy potentes que han ocurrido en Cuba incluso hay una persona de mi canal uno de una persona cercana a mí que está constantemente viéndome en mi canal que es parte de la familia que no voy a mencionar su nombre que tiene un familiar implicado en uno de los asesinatos y tal y entonces no quiero déjame ver si lo digo nunca voy a decir quién es esa persona pero igualmente eso es para que lo sepan al nivel que estamos llegando de saludos a los que van llegando ahí Juan Díaz, Aiza, Diosnú, Niuba, Jorge Gija, Abrazote hermano, Judith Delgado, a Leonardo Brizuela, Abrazote hermanazo, a Tato, Abrazote papá, a la vaca lechera ese lindo matrimonio hasta la isla canaria reino de España presente señores esta muchachita ¿cómo se llama ella? la Seidy la Niña, Seidy la Niña dice Seidy la Niña voy a ir a visitar a mi gente de donde yo salí cuantas veces me dé la gana así Seidy la Niña se abre en las redes sociales una vez más en los comentarios de una publicación de una foto que publicó la cantante en su interés junto a Lenín en mesa un internauta le lanzó a Seidy una indirecta aquí en esta en esta foto porque sabemos todos que esto fue en el concierto de un pupi whoopi ese que no sea de whoopi 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 ese donde fueron una cantidad de caretabla que eso fue tremendo también fueron otra gente más o menos que vale la pena pero no me quitar el cubatel este de hacer es increíble que descaro es de Cibercuba entonces ella pone a cuánto les gustaría esta colaboración a él le responden a ella le responden a coño ahora no tengo el perfil de Instagram de ella mira esto se me bloquea esto yo creo que no debe ser ni segura la página esta de Cibercuba a lo que le responden coméntame con foo si te gustaría negro desde antes de nacer no quiero que se junte el horror con el respeto y la ah bueno ya que le dice que sí que está para ir que está para ir a Cuba y punto y que no pasa nada y que al final ella es de ahí y ya ah bueno no voy a ver la polémica de la diosa no sé por qué me ha salido todo esto se me ha ido todo esto pero igualmente yo quiero ponerles este vídeo con quién con otro cara de papa más que es el yonki otro cara de papa más seguir la niña vuelve a posar con otro cara de papa más dice ella que no esté nada vamos tengo que pararlo por el copyright ha perdido el glamour ella ha perdido el glamour ella cuando bailó ella tuvo glamour hasta que bailó con Pedrito Carbo ese día que bailó con Pedrito Carbo ella se veía muy bien físicamente a partir de ese día pues no ha remontado la pobre no sé qué fue lo que le pasó si la presión en las redes sociales no sé pues nada este es el nuevo tema la nueva colaboración que va a salir qué pasa por qué toco este tema y no voy a tocar la parte de la polémica de la diosa que se encontró con la madre y tal y bueno y ella le tira constantemente a la diosa y la diosa le tira para atrás y bueno en esa forma ahí tienen su tropelaje tampoco es algo que me interese mucho porque Sadie la niña aún no ha cruzado determinados límites pero si se está prestando para la propaganda para normalizar el viaje de Cuba al final colabora con todos los descarados pues con todos los descarados que hay todos los que regresan a Cuba ella siempre está ahí al pie del cañón para buscar una colaboración también tiene un hay que decirlo y hay que ser sincero tiene una carrera que es bastante poco exitosa más allá de en TikTok tener unas cuantas interacciones y unas cuantas miles de vistas por allá hasta ahí llegó su carrera como artista y recoger billetes de a uno en Houston porque bueno porque ahí le formaron su montaje entonces Sadie la niña a mí me da asco sinceramente yo creo que ella lo que está tratando David ya le abrazó de mi hermano yo creo que ella lo que está tratando de llamar la atención para mover las redes precisamente porque no tiene ningún tipo de alcance y por eso ella te mete este tipo de comentarios de que yo voy a visitar a mi gente de donde yo salí cuantas veces me dé la gana aún no se ha atrevido aún no se ha atrevido ir a Cuba ha sacado fotos con su pasaporte ha dicho que va a regresar que ella es la bárbara con el hacha que hay así ni otra ola ni nadie le puede meter presión ni le puede decir que vaya o que no vaya pero hasta ahora no ha ido no dudo yo que se aparezca a hacer un concierto con el Micha o hacer un concierto con el Yonki que por cierto si ya vamos a meternos en ese tema porque ya que estamos hablando de eso tengo que decir que en Micha cantará su próximo estreno Cuba no es de nadie su próximo estreno lo cantará a su tierra disculpa en Micha le cantará a su tierra próximo estreno Cuba no es de nadie y también anunció que ya tiene una gira planificada en territorio dictatorial pero antes de ir ahí antes de ir ahí vamos a ver dos o tres cositas primero y venía ahora lo de esto pero vamos a ver entonces ahora si vamos meternos en la polémica de la diosa porque quiero ver dos o tres cosas porque esta polémica me interesa más que es la polémica de la diosa con destino toll porque ella le dice algo y entonces aparece un satélite por ahí también tenemos la respuesta de destino pero si me interesa me interesa ver la parte de la diosa antes tengo que decirle que si quieres comprar una casa cualquier cosa esa lo que tienes que hacer es llamar a South Florida y fíjate que el banner está pasando por ahí abajo así que llama a Sergio Fernández al 305-302-2506 eres el mejor broker de real estate de todo el estado de la Florida si quieres saber si aplicas o no para una casa qué tipo de créditos necesitas cuál se acomoda más a tus necesidades a tu familia él te lo va a responder escríbele sin ningún tipo de pena tú le dices oye te vi un acere pensante tú crees que yo pueda comprarme una casa tengo este presupuesto tengo esta nómina no sé cómo funcionará por allá y él te va a responder en menos de 24 horas y no te va a cobrar por eso por supuesto y va a asegurarte te lo asegura él y te lo aseguro yo el mejor precio del mercado así que veas a South Florida, North Reality, cómprate tu casa ahí Llámame al 305-302-2506 Nosotros somos los mejores del mercado Nosotros somos los mejores del mercado South Florida, North Reality Para cumplir venta de casa vaya recomendada South Florida, North Reality Conseguimos el cliente que su casa la quiera reencar South Florida, South Florida Hacemos la financiación en el tuigilo Te vamos a ayudar Así que llama a South Florida, North Reality, Josh Reinao y Sergio Fernández te va a atender de la mejor manera No pierdas la oportunidad 305-302-2506 Mira cómo lo habría de hacer esto Mira tú qué buena vibra Ahora sí vamos a la diosa Dios mío Y esto se va a poner bueno Bueno, bueno, bueno Que te lo digo yo Que cuando te digo que sí Es que sí Vamos a ver aquí este pedacito Destino me da asco ¡Ay! Dice que le da asco Sí, porque es la reacción de este consorte Yo, porque a mí me encantan estos tiktokers que aparecen Tú sabes, son puro entretenimiento Es un tipo que para mí Yo tengo deseo de vomitar ahora mismo Por unas vistas ha llegado a... Oye, Cosapelú es miembro del canal Yo no sabía Gracias mi hermana Un aplauso ahí para Cosapelú Gracias por el apoyo Carmen Brío, besote David y Alex La Rúa Peligrosa Leonardo, Ileana Pérez Un besote Oye, a todos los que van llegando ahí Vayan dejando su like Y compartiendo que esto se va a poner bueno Vete vestida de chen No es que me tire Porque no moverlo de esa manera A ver Él es un influencer Que... Iwi, besote Utiliza La gente que está en contra mía Para llevarlas para ahí Para crear sus vistas ¿Y tú qué haces? Pero... ¿Qué estás haciendo? Llegar a que te ofendan en tu cara Dice ella que... ¿Cómo se llama? Oye, Llanet, besote Muchísimas gracias también Por ser miembro del canal Y por el apoyo Besote, gracias De todo corazón Dice la diosa que destino le da asco Porque siempre está llevando gente A su programa Para generar polémica Gente que tienen problemas Directamente con ella misma Con la diosa ¿Y tú aguantarlo? Y que le dijeron Sin quedo en su cara Y lo aguanto Ahí fue donde yo perdí El respeto a... ¡Niña! Pero que tú estás... Ay, espérate un momento Que yo... Ay, ya me subió la presión ya Tú aguantar Que el que se sienta ahí Te diga Tú eres un cingado A cuatro vistas Me parece Así es el único Así que, verdad Últimamente Ay, párenme ahí Ya que... Ya me subió la presión Con esta mujer ya Próximo objetivo Viste Ya Desechaba a Ali Descartaba a Ali La pusieron Bajo investigación En Univision ¿Verdad? Próximo destino Destino Valga la redundancia ¿Verdad? ¿Y qué cosa hace destino? Pues destino es ahora mismo La competencia de otra Otahola Destino Tienes Todo mi respeto Para mí como cubano Antes cuando 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 Dice que destino Es la competencia De Otahola A ver, people Destino Para mí Para mí Destino es muy buen Creador de contenido Para mí es buenísimo Como YouTube Tiene un podcast buenísimo Aunque no comparto nada No comparto su manera De pensar Me parece un caretabla Me parece un carepapa Me parece que es un tipo Que va contra Otahola Pero es que Aquí hay que ser coherente Nosotros nunca hemos tenido Alguien como Otahola En un puesto de poder En los Estados Unidos Ahora mismo Miami Todo Florida Está llena Repletas de negocios De la dictadura De esbirro De testaferro Por Dios Entonces necesitamos Alguien que realmente Tenga un compromiso Por lo menos yo Mi punto de vista Como cubano Necesitamos a alguien Que tenga un compromiso Con la libertad de Cuba Y que vaya a hacer Un trabajo Y determinadas gestiones En función de sacar A toda esa gente Y darle un golpe A la dictadura Eso es lo mínimo Que podemos hacer Como comunidad Entonces toda esta gente Que va en contra de Otahola Fíjate Más allá de cualquier diferencia Que pueda tener yo Con Otahola A la hora de pensar Opiniones que tengamos Sobre determinadas personas De determinadas acciones Más allá de eso Esto es sentido común Esto es apoyar al fuerte Para que sea más fuerte Y para que todos Seamos más fuertes Olvídate de eso Entonces el destino No es competencia de Otahola El destino es rival De Otahola Pero no en YouTube Sino en su campaña política En YouTube Otahola Otahola está en otro nivel Es un nivel al que nosotros No podemos llegar Y punto Y es una realidad Entonces Estos zappingos Que aparecen por TikTok Yo creo que se creen Cuatro cosas Porque tienen 20 vistas Yo no sé Yo no sé Que sentido común Cómo entienden Las redes sociales Esta gente Por Dios ¿Quién coño En la comunidad cubana Conecta la barbaridad De personas Que conecta Otahola Oías el tema de Cuba Para Para relajo Te llamé a Capítulo Y te dije No hermano No Cuando llevaste a las intumbares Y cuando Tenías a Don Bosque Ahí hablando No sé cuántas mierdas Ahí Haciendo un teatro Con Cuba Te dije que eso No me gustaba Y Lo mejoraste Ya no estás haciendo Lo mismo que hace Otahola Ni nada de esta gente ¿Verdad? Que coge el tema de Cuba Para relajo Porque yo sé Que libertad de Cuba No va a ser Ellos no van a hacer Nada aquí Él se cree que él es Superman Wonder Woman Gatúbela Pero Él no va a hacer Nada aquí Que pesado Ahí ultra se piensa Que él es el Capitán América ¿Verdad? ¿Dónde está la escuda? Y esta muchacha La que estás viendo Que está hablando de ti Si Nuestra señora basura De los fragos rock Si Ella supuestamente Vino para Vino para los Estados Unidos Desde Cuba Por un parol Que le puso a una mujer Un known Desconocida Porque no sabemos el nombre Y más Que no sea tan chismoso ¿De qué te importa Quien le puso el parol A la diosa? Generalmente Ella se monta Sus historias ¿Verdad? Porque la mujer no ha salido No sé si es porque Ha tenido vergüenza En esa cara Bueno Este personaje sale aquí Hablando obería Haciendo Cada vez que dice Tres palabras Que no entiendo Porque hace Yo creo que Es un gesto que tiene Un tip que tiene Para hacer tiempo Para pensar Que es lo siguiente Que va a decir Porque son gente Que tiene muy poca capacidad De comunicación Y está pesado Porque no es hipo Es como que se le traga Un boniato en la garganta De repente El tipo Pita como si fuera El pito de un camionero Imagínate Que clase de personaje Pero bueno Mejor que este Que yo nada más Quería traérselo Porque me pareció Pintoresco Y un poquito salvaje La normalidad que tiene Haciendo Constantemente Mejor Ponerle la respuesta Precisamente De Destino Talk Ya que estamos hablando De él Mejor De él y de Fendan Que aquí Yo estoy seguro Que ganó un millón a cero Entonces la gente A veces tiene que tratar De educar las buenas palabras Algo parece un osito bonito La gente a veces Aquí se está metiendo Con el rey mago Porque como ella dijo Que le daba asco Entonces pues Él dice que él está mejor Que el rey mago Pero bueno Eso es a gusto de la diosa No es más Tratar Si un peluchito Parece el rey mago A mí me cae bien rey mago La gente a veces Tiene que educar las buenas palabras A ver Harry Esta gente si tiene talento Pero esta gente son Son anormales Pero tienen talento Saben generar polémica Saben llevar un podcast Saben llevar la polémica A pesar de su escaso nivel intelectual Lo saben hacer Y no está mal Reconocer Las potencialidades Del otro ¿Sabes? De quizás ofender Él es besote Y aclararle Aquí nunca se ha hablado De ti directamente Que nosotros te hayamos mencionado O no hayamos iniciado A hablar de ti No Si se ha dicho algo Si tú has dicho algo de alguien Y ese alguien no ha hablado Y cuando está aquí Responde Él te está respondiendo No está hablando directamente Como ahí que le preguntaron Entonces de ti no nos tiene que venir A un pollito Ahora porque pollito le preguntó A la diosa A Chanel A Chanel Chanel con pollito le preguntaba Y me pusieron a mí como pajarón Mario y mujer Como mario y mujer Pero lo que me sorprende Es la gente que está aquí Que ve nuestro contenido ¿En qué momento nosotros Nos encargamos Fernan De destruir Y de hablar mal de gente? ¿En qué momento? En mis redes personales Y tú en tus redes personales A ver Ellos Lo que han sido Han sido un poco Ellos son muy inteligentes A la hora de De manejar el contenido Y es verdad Que ellos no se han parado A decir La diosa Esto es lo otro Es lo otro Es que cada vez que alguien Se mete con la diosa Va a destino Al otro día Lo llama ¿Cómo se llama esto? Lo invita al programa Y le pregunta por la diosa O sea Es una manera indirecta De atacar constantemente A la diosa A lo mejor la diosa dijo Me da asco destino Porque constantemente Me está atacando Y a lo mejor Debió haber sido más fin Y haber dicho Me da asco destino Porque invita No es que lo dijo así Está constantemente Invitando a gente Que se meten conmigo O sea Y es verdad brother Ahora ¿Quién se metió ahora Con la diosa? Vamos a buscarlo En las redes sociales Busquen ahí Díaz May ¿Quién se metió ahora Con la diosa? Que viene invitada Al otro día Por acá Al otro día Y si te metiste Con Otaola Te invita ese mismo día Ese mismo día Métete con Otaola Ahora mismo Yo quiero ir a destino Y yo cojo A un directo aquí Diciendo que odio Otaola Y al otro día Destino Tor me llama Y me dice Ven para acá Para el programa Y olvídate de todo Lo que yo había dicho antes El tipo al momento Me abre las puertas De su podcast Y por lo primero Que me pregunta Es por Otaola O no por lo primero Pero por lo que más Enfasis hace es por ello Nosotros nos encargamos De hablar mal de la gente Oye yo soy tan vaina Que yo Ni noticia negativa El que encuentre una noticia Negativa en mis redes Le pago O sea Denunciando como Fulano le pasó tal cosa Tuvo un accidente Fulano Claro porque no hacen denuncia Ese tipo de contenido Ni me interesa Ni nunca me llama la atención Porque son cosas Muy negativas Y no me gustan Y no me gustan Ni O se defienda De ti Tú no puedes Echar nuestra culpa A nosotros Como entrevistador Es culpa del entrevistado La gente tiene que Empezar a tomar la cosa Como farándula La gente tiene que Empezar a tomar la cosa Que no tomar la cosa Personal Porque mientras sigan Tomando la cosa Personal Siempre van a tener Ese problema En el entretenimiento En el entretenimiento No se toman las cosas Personales Entonces La diosa a mi nunca Me ha caído mal Yo estoy en parte De acuerdo con lo que Él dice Los ataques Y sobre todo Cuando son desmedidos No te lo tomes a personal Porque si no No puedes dormir Porque te va a afectar A ti Y te va a afectar A tu familia Y al final Aquí se dice De todo De todo el mundo Si tú te lo tomas A personal Y te conviertes En una florecita Pues te pondrán Más el dedo todavía Yo mi recomendación A la gente Que está expuesta En las redes sociales Es que determinadas cosas No se las tomen A personal Ahora La parte que yo Si quiero ver Es que aquí hay Una clara agenda Porque no es normal Ya esto no es normal Es ensañamiento Contra la campaña Es ensañamiento Es ensañamiento Contante Entonces Esto va más allá Del ataque personal Brother Casualmente Toda esa gente Que atacan Todos Están en contra De Otáola Si es que Ya hemos visto A los antiguos Disculpen A los antiguos Amigos de la diosa Por cuenta de Otáola Revirarse Como Traste Urbano Por ejemplo El que tiene la cabeza De canoa Que si lo traigo En un directo En un directo vertical Se lleva toda la pantalla Entonces imagínate tú No lo puedo traer En este tipo de directo Eso es hasta el fin de semana Que lo voy a hacer En horizontal Porque si no Se lleva toda la pantalla Con el cabezón ese Hablando Ay diosa Y la barba Toda esa arregla Y todo esteñido Que parece que no se baña Hace una semana El pobre infeliz Entonces ese Que era amigo de la diosa Se le revira también Por cuestiones de Otáola Sale a defender A Ali Sánchez Una mujer que regresa a Cuba Que hace apología Del comunismo De la miseria Hasta del hombre Que se tiraba paja A costilla de ella Por una ventanita En un baño Mi hermano Porque esa gente Van a banalizar La miseria La pobreza El desastre La dictadura La represión Que hay en Cuba Ali Sánchez Salió en las páginas Del guerrero cubano Ali Sánchez Salió en las páginas Del necio Ali Sánchez Salió en el noticiero Nacional de televisión Como diciendo Mira ella gritó El 11 de julio En todo Miami Convocó Era de las más intensas Y mira que bienvenida Le hemos dado aquí a Cuba Mira como disfruta de Cuba Entonces imagínate tú Yo creo que aquí Todo está bien claro Este tipo Se pone a defenderle a ella Un hombre que es Contra la dictadura Pero también es contra Otábola Obvídate eso Y es contra mí Y es contra la diosa Y es contra esto Y contra el otro Entonces aquí hay una Entonces aquí hay una clara agenda A la que destino No está ajeno para nada Destino las favorece Destino de tonto No tiene un pelo Y bastante pelo Que tiene en esa cabeza Más pelo tiene destino En la cabeza Que yo en la barba Sí porque no puedo decir Yo en otro lugar La verdad No puedo decir yo En otro lugar Entonces Ay coño Yo me río de mis chistes Porque si no Ustedes no se ríen Ay Dios mío El candel y pica pica Saludos Raíces besote A Ibi A Yusmani Yusmari Aldama También saludo para ti A Cosapel A Ibi Bueno y a todos los que van llegando Dicen No le vayan dejando su like Y compartiendo Que esto se va a poner bueno Ahora voy a dejar a destino A un lado Voy a dejar la diosa a otro Y voy a entrar en un tema Candente 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 Como ustedes sabrán El otro día El señor de la guerra El señor Manuel Milanes A ver Déjame ver si tengo El video De ¿Cómo se llama esto? Del hombre aquí Del hombre del sombrero Del sombrero gigante Tú sabes De haciendo A ver déjame ver si tengo por acá Su No tengo el video No lo tengo puesto para acá A ver déjame ver el videito De Mira yo Canelón Es que se me parece tanto Milanes a Canelón Que como que no No distingo ¿Sabes? No veo mucha Mucha diferencia entre ellos Seidy Coño ¿Dónde fue que Que salió este hombre Chico El infeliz este Del hombre del sombrero Que yo se los puse El otro día Diciendo que no se vaya a Cuba Que no se O sea que la gente No salga a la calle Y se los puse Con una serie de videos De gente dentro de Cuba Diciendo totalmente Lo contrario Como por ejemplo El que acabamos de ver De Mireia Diciendo que es Para la calle Únanse Cubanos Únanse Y para la calle Únanse Y para la calle Ahora no se sabe Donde esté el video Bueno el otro día El señor de la guerra Ah coño Está en su Instagram Espera déjame buscarlo Instagram Manolón emprende Espera déjame buscarlo un momentito Para ponérselo Sí Para estar bien Instagram Para estar bien en contexto Mira yo buscando Instagram En Instagram A ver Milanes Emprende Creo que es como se llama Aquí mismo Que es muy tacaño Ni tiene A ver Vamos a ver Vamos a ver Al señor Milanes Emprende El otro día Dijo que No había Que no se debía salir a la calle Vamos a ver en cual De todos estos videos Es Porque el tipo Suelta bastantes videos Tiene mucho tiempo A ver Ah En el espejo Esteban Lazo No porque él también Este no porque tenía sombrero A ver Bueno yo creo en Dios Y yo me entregué a Jesucristo Con 40 años El cura cuando me hizo Que descarado Cogiendo a Dios Cuando yo Que hago mucho la dinámica De llamar a los corruptos Que fue un antes Y un después Después Aquí mismo Aquí mismo Este video Voy a ponérselo de nuevo Me confundí No tenía El señor no tenía El sombrero ese día Ese día andaba Enseñando la melena Y la laca Importante Ahora vamos a ver La respuesta Que le va a dar Cativo disidente Pero quiero ponerlo En contexto Y es precisamente Este video Que les voy a poner Donde Milanes Tiene Dos claros mensajes Que dan Uno Que no salgan a la calle Que no salgan a la calle Y dos Que la gente Cuando salió el 11 de julio Salió Esperando a que nosotros Entre los del exilio Fuéramos a respaldarlo Cosa que es totalmente Incierta Mucha gente A lo mejor Salió diciendo Bueno Van a venir los americanos Pero la mayoría De la gente Salió por el descontento Y al ser algo espontáneo Y un sentimiento Tan fuerte De libertad La gente Salió pensando Que iba a tumbar eso Más allá De vamos a salir Vamos a salir Que vienen los americanos Eso bueno Los que veían Apapararse únicamente Pero de ahí en fuera Nadie más Entonces Esos dos claros mensajes Milanes lo quiere dejar aquí Y Cativo Disidente Le va a responder Un expreso político Pero vamos a escuchar de nuevo Al señor Mister Laca Antes y un después Del 11 de julio Yo no quiero más presos políticos Yo no quiero Yo no quiero más gente Saliendo Con un cartel Para la calle Para que vaya preso Porque eso es entregarse Eso es mermar Y claro Son símbolos Son muestras de rebeldía Y son muestras De ansia y libertad Pero Ojo Todo proceso Todo proceso Todo estallido O sea disculpen Todo estallido Tiene algo que lo precede Y lo que presidió Lo que No sé si se dice presidió Lo que Bueno Lo que vino antes Me suena raro la palabra Y no encuentro otra Lo que vino antes Del 11 de julio Fue dado Por el acuertelamiento De San Isidro Por las manifestaciones Artísticas de Luis Manuel Por el trabajo diario De Lumpacu Por la denuncia constante De Otahol Y los youtubers De ese momento No sé A ver Por qué más Por todos los activistas Por José Daniel Ferrer Por Rosa María Por los activistas De aquí de Europa Por toda la cantidad De cosas que se hicieron Toda esa cantidad De gente que fueron Sacrificando Y poniendo una gotica Son parte también De ese estallido masivo Que se dio El 11 de julio Que ojo Fue un estallido masivo Pero no fue suficiente A 5 personas Y esas 5 personas Aportan 2 o 3 mas Y podemos llegar A los 3 millones Que necesitamos ¿Sabes? Entonces Este señor por supuesto Va a manipular Toda esa información Porque lo peor de todo Es que tiene Todo esto que yo te lo estoy diciendo Él lo sabe perfectamente Porque él lo ha leído Y lo ha estudiado Lo único que él lo ha leído Y lo ha estudiado No con la intención De darte a ti Lo que él ha leído O darle un mensaje Al pueblo cubano Sino de manipular Y de dejar su mensaje Que es que se queden en la casa Y sigan esperando Por la guerra Que él va a llegar a hacer Que nunca la va a hacer Son muestras fallidas Y los que ponemos El saldo negativo Somos nosotros Y entonces ya cambia La perspectiva Ya cambia tu opinión Ya cambia el mensaje Yo guardo Y lo haré público Cuando se pueda La nota de voz De Manuel Ya nosotros salimos Cuando llegan ustedes Eso es el 11 de julio Dice él Cuando él se le hablaba De economía Los jóvenes salieron En Cuba El 11 de julio Del 2021 Pensando que nosotros Íbamos a ir Y se sintieron Traicionados Y se sintieron decepcionados Y nadie salió Y muchos dijimos Vamos Pero ninguno salió Porque no se puede salir Tú el primero Porque donde primero nos dicen No pueden ir es de aquí Donde vivimos Y entonces te está diciendo Que de paso Ya te está diciendo Que no se puede El proyecto que tiene No se puede Por otro lado Te lo apaña Bueno ya vimos ya En el directo Hace dos directos míos Si ustedes quieren Lo buscan Como él Se autoproclama Presidente de Cuba En la transición Por constitución Por constitución De 1940 El Ibeira O sea Estamos hablando De un tipo Que es irracional Lo que está proponiendo Que es un tipo Que tiene ansias de poder Pero ansias de poder A la fuerza O sea Esto es un pequeño Dictador Un pequeño tirano Y digo pequeño Porque es un hombre Que a pesar De que mide bastante Tiene muy poca altura moral Muy poca altura intelectual Y muy poca hombría Un hombre Que yo mido 1.70 Y lo he atemorizado Y me ha bloqueado En su whatsapp Y no quiere pelear conmigo En un ring de bolso Imagínate tú Que podemos esperar De yo que mido 1.70 Y que no me ha fajado Nunca en mi vida Dime algo tú De esto que te estoy diciendo Oye la familia cubana Libre Dios patria vida Y libertad mi hermano Libertad para los presos políticos Entonces Vamos a ver la respuesta Precisamente De un preso político A ver Este hombre Que le estoy poniendo aquí Todo el mundo lo debe conocer Que se llama Cativo disidente Expreso político Del otro día mismo O sea Salió el otro día mismo Y llegó a los Estados Unidos Él pertenecía A ¿Cómo se llama esto? A La organización esta De Coco Farinha Y Milanés Sí pues Milanés Es pacifista Y es a la vez El señor de la guerra ¿Cómo se llama? Recuérdenmela ahí Recuérdenmela ahí En los comentarios Vamos que se me olvidó Con la de Coco Farinha No sé Qué mala memoria la mía No puede ser posible esto Adrián Sánchez Abrazote hermanazo Caballero Oye Ayúdenme ahí En los comentarios Fantu Juan Manuel Gracias mi hermano Fantu Fantu Sabes Él pertenecía a Fantu Y Fantu Todos los días Subía un tweet Con la imagen De Cativo Disidente Como uno de sus Artivistas Mientras estuvo preso Cuando Cativo Disidente Oye Pito 2300 Abrazote Cuando ¿Cómo se llama esto? Cuando Cativo Se subió en el muro Aquel En San Rafael Pues la de Fantu Lo que hizo Bueno Se metió Todos los méritos Fantu Más allá De dárselos Si habló En no sé Cuántos Programas Se hizo No sé Cuantas Cosas Cuando sale Cuando la dictadura Lo libera Él comienza Su travesía Para llegar A los Estados Unidos Y cuando llega A los Estados Unidos Por supuesto No es recibido Por los activistas Principales De Fantu Fue recibido Por otros Pero Milanés No pudo No quiso Y después Vemos que Milanés Le dedica A un directo Donde se desmarca Completamente De Cativo Diciente De hecho Yo lo tuve invitado Aquí a mi programa Y ese programa También lo pueden buscar Si buscan Cativo Diciente Manuel Milanés Dentro de mi canal Seguramente Les va a aparecer Donde Se le hizo Hasta un juicio Sumario En Fantu Y se expulsaron A todos los que votaron En contra De lo que quería Manuel Milanés Y Coco Fariña Típico Del deazo Dictatorial De Las organizaciones Bananeras Porque esto Es esto Señores No es otra cosa Esto es Bananero El Fantu Eso es Un asco Esto De verdad Que da vergüenza Entonces Cativo Diciente Con toda la dignidad Del mundo Se enfrentó Desde un principio Imagina Si este tipo Se enfrentó A la dictadura No se va a enfrentar Al inflador De Manuel Milanés Por supuesto Que se va a enfrentar A él Y lo puso Como un zapato Donde quiera Entonces se abrió camino Y empezó a trabajar En Cantalotebe Y ahora es uno de los No te sé decir Esta información Pero sé que tiene que ver Con Cuba primero Y te iba a decir Uno de los líderes Pero no sé Hasta qué punto Ahí hay líderes No sé cómo funciona Bien la estructura De la organización Yo no quiero decir Que es un líder Sin serlo Pero sé que es parte De Cuba primero Y es de las imágenes De Cuba primero De las caras visibles De Cuba primero Él y Esteban Que son dos expresos políticos Casualmente Manuel Milanés De nuestra libertad Y entonces es un tipo Que se ha vuelto mediático Que la gente le sigue La corriente Y se han dejado engañar Por él Porque yo me sé Muchos testimonios Pero bueno De buenas a primeras Es un tipo Que también sale Y te pone en peligro La seguridad La libertad La libertad De activistas Que están dentro De la isla Como es el caso De José Carlos Fernández Hace muy poco tiempo Él lo llamó A su programa Y lo empezó A cuestionar Que si Cuba primero Le manda dinero Que tiqui tiqui Sabiendo Que los mecanismos De represión Y desde el punto De vista Legislativo Que utiliza El régimen Por supuesto Encuentran Y tipifican Como delito El que Un cubano Dentro de la isla Reciba un dólar De cualquier organización Que radique En el exilio Esto es ¿Por qué? Porque Milanés Dijo Que Dijo el nombre Y los apellidos De un activista De Cuba primero Dentro de Cuba Que está dentro de Cuba Y dijo que recibía Dinero por ello Y que le pagaban Para hacer ello Y que era un traicionero En un momento La seguridad del estado Fue para donde estaba Ese hombre Y lo quiere meter preso Por ser financiado Para el terrorismo Dentro de Cuba Porque eso tipifica Dentro de la ley Impuesta por los Castro Entonces Echar para adelante A un tipo Y ya no es solo Echarlo para adelante De que pertenece a Cuba Primero Es meterlo en candela Con que está siendo financiado Fíjate tú El nivel del señor Manuel Milanés Esto es para que lo sepan Todos los que están Al lado de él Y todos los que se tragan La película Del señor de la guerra Por supuesto Nosotros Salimos a paso Automáticamente Y desmentimos Todo eso José Carlos Nunca recibí Un peso de nadie Es que yo A mi mamá No le mando dinero A mi hijo Que está en Cuba Yo no le mando Un peso Y no es porque Yo sea mal padre Ni mal hijo Es porque sencillo Estoy Primero que todo Abogando Porque en realidad Nosotros De aquí del siglo No tenemos que mandarle dinero A la gente que está en Cuba Supuestamente Ese contrato social Espurio Debería brindarle Las mínimas condiciones De subsistencia A su población Por qué razón Ese país tiene que vivir Los miembros de esa población Tienen que vivir mantenidos Por las personas Que viven fuera De Cuba Yo no Yo pienso de esa manera Yo ese es mi criterio Y por supuesto Lo voy a aplicar A la carta cabal Por favor Pongan mi dedito Del ministro Bravo esto Bravo por Cativo Bravo de verdad Por Cativo Pues saludo ahí A Pito Rasbondo Abrazote hermanazo Si en fuego ya lo puse ya A Leonel Reina también Saludo Imagina tú Si todo se sabe Si tú lo echas Para adelante Más rápido todavía Oye señores Vayan dejando su like Si no sabes Cómo dejar tu like Deja los tres punticos arriba Y deja tu like por favor Que me ayude un montón A que el directo Siga mostrándose A más personas por favor Esta fue la primera respuesta Que le da por Chivatón Y la segunda Que fue la que yo vi hoy Es esta Que ni siquiera la he visto completa Y la voy a ver ahora mismo Con usted Para ellos Sería un orgullo Esto es refiriéndose A los activistas De Cuba Primero Que salen a la calle Que entienden Que el camino Es precisamente En la calle Y que pertenecen A la organización De Cuba Primero Vamos a escucharlo Para ellos Sería un orgullo Que por la lucha honesta Que están llevando a cabo En algún momento Los metan por eso Todos los miembros De Cuba Primero Están conscientes De esto Eso que cuestionaron ustedes Que si en algún momento Tenemos un sitio hueco Y que son públicos Todos ellos Son públicos hace mucho tiempo Son opositores Al castrismo de verdad Esto es el mundo real Esta es la vida real Se oponen al castrismo No ahora Hace años Son de carne y hueso Para ellos Sería un orgullo O sea Que los activistas De Cuba Primero Están totalmente Conscientes De que salir a la calle Es el camino Y de que Si salen a la calle Pueden caer presos Lo más probable Es que así ocurra Y están dispuestos A hacerlo Porque hay gente Dentro de Cuba Que ya es libre de mente Y no tiene miedo Inmolarse Por luchar por esa libertad Ahora El llamado Para ese pueblo Cobarde Yo no voy a decir Que el pueblo cubano Es cobarde Porque realmente No creo Que el pueblo cubano Sea cobarde Yo creo Que el pueblo cubano Tiene mucho Pero mucho Pero mucho miedo Y son dos cosas Diferentes No se puede ser cobarde Cuando tú cruzas 90 millas En una tabla Buscando la libertad O cuando cruzas 17 países Todo un continente Tú lo cruzas Sabiendo que hay mafias Que hay guerrillas Que hay asesinos Violadores Estafadores Y tú no cruzas Esa frontera Por ir para allá Y tú no empiezas Una vida de cero Sin un euro Sin conocer a nadie En un país desconocido Si eres un cobarde El problema Es que el cubano Es víctima De un brutal Adoctrinamiento Y lo que tiene Es un miedo Por una cosa Es tener miedo Y otra cosa Es ser cobarde El cubano No ha sabido Romper la barrera Del miedo Miedo Tenemos todos A disímiles situaciones En la vida Yo me he fajado Con gente Y he tenido miedo Pero no he sido Cobarde Me he fajado Son cosas Totalmente diferentes Yo no me he mandado Correr Nunca en la vida He sido un cobarde ¿Que he tenido miedo? Claro que he tenido miedo Por supuesto Y no solo cuando me he fajado En muchísimas ocasiones En muchísimas situaciones Que he tenido en mi vida Pero nunca he sido un cobarde O sea Nunca he bajado la cabeza Nunca me he echado para atrás El pueblo cubano Tiene tanto Pero tanto Pero tanto miedo Porque desde niño Le metieron en la cabeza Que la seguridad del estado Es un monstruo Que todo lo sabe Y todo lo puede Que Fidel Castro Es un dios todopoderoso Que si dicen lo contrario Te desaparecen De la faz de la tierra Que Raúl Castro Es lo mismo Que el Partido Comunista De Cuba Es la fuerza más grande Que rige el universo Incluso es la que hace Rotar a la tierra Y girar alrededor del sol Ese tipo de cosas Te la están metiendo Desde que eres así Te hacen jurar Por el Che Te hablan de valores De principios De patriotismo Y todo Te lo relacionan Al Partido Comunista De Cuba Y de repente Ves El escarmiento En la televisión Preso 20 años Desaparecido No sé cuánto De repente Ves que tu papá Y tu mamá Te dicen Habla bajito Que no nos pueden escuchar No Ves a votar Mijo Si al final Tú no vas a cambiar nada No vas a resolver nada Eso lo hemos vivido todos Muy poquitos cubanos Muy poquitos cubanos Vienen de una familia 100% disidente Y frontal El cállate Habla bajito Lo viví yo Que gracias a Dios Nunca se me dijo Algo diferente Dentro de mi casa Y siempre supe Cuál era la verdad De toda esa historia Pero siempre me dijeron Habla bajito Y no te metas en candela Ves a votar Para que no te metas En candela Que no vas a cambiar nada La suerte es que Cuando yo crecí Yo no quise ser parte De nada de eso Porque entendí Que si yo no lo hacía Mucha gente Si yo no lo hacía Mucha gente no lo hacía Pues las cosas Podían cambiar algo Y punto Yo no hice más nada En mi vida En contra de la dictadura Pero Y te digo algo Cuando yo no iba a votar Yo tenía miedo Yo no iba a votar Y yo tenía miedo Ojo No te estoy diciendo No, no Si eso para mí era Para mí Yo estaba saliendo Con un cartero a la calle Cagándome en Fidel Castro En ese momento Ese día Para mí yo estaba Haciendo lo más grande Con lo más grande Claro si te han metido Te han metido el miedo Desde que naciste Brother Esa dictadura Se ha encargado de eso Entonces el cubano No ha sabido romper Esa barrera Entonces lo que vemos Es una juventud podrida Que no toda Por supuesto Pero vemos una juventud podrida Matándose entre sí Con un nivel de violencia Y de come mierda Que es que Es que es alucinante Pajados en la fiesta Cayéndose a puñalas Viendo quién es el más guapo Quién es el que mejor baile Quién es el más guapo de todos El más bravo El más malote En eso está la juventud cubana Pero en eso vemos Una gran parte del exilio Ya Sánganos ya Sánganos Lo vemos exactamente igual Porque no hay enfoque Olvídate eso Porque no les importa Su propia vida Fíjate que ya no es Cambiar el sistema opresor Que hay en Cuba Es cambiar tu familia Ahora Ojalá y a mí Ahora mismo Me estén viendo Aunque pido nada más Que me estén viendo Cinco chamaquitos en Cuba De 20 años Para yo decirle Cuando tengas una jevita Y no tengas a dónde invitarla Porque no tienes dinero Te va a ir mal Pero vamos a suponer Que tú Pasaste todo eso Resolviste Te mandaron esto Los tres días Que le embaraces Y tengas un hijo O una hija ¿De dónde coño Tú vas a sacar la leche? ¿De dónde coño Tú vas a sacar los pañales? El potito Las medicinas La ropita lindísima Que hay para los niños Que a mí me cuesta Una camiseta Me cuesta 2 euros 3 euros 4 euros Cosas preciosas Y puedo comprarla De 2 euros O de 100 Porque gano para eso Trabajando normal Porque yo vengo A vivir de YouTube Desde septiembre Y antes de septiembre Mi hija estaba ya nacida Y tenía de todo Y no le faltaba nada Y aparte que no soy millonario Con YouTube Entonces Yo te lo pregunto a ti Si tu guapería Si tu guapería Es Enfrentarte A otro cubano A cualquiera A ese mismo Que está ahí O tu guapería Es echar para adelante Tú y tu familia Es prosperar Es tener una buena casa Es tener dinero Es tener unos buenos zapatos Es que a tus hijos No les falte nada Es que tu nevera Esté llena Es que se te olvide La comida A mi se me olvida La comida Porque me levanto de aquí Y voy para allá Y ahora de repente Veo que no tengo Coca-Cola Porque se me olvidó comprarla Porque lo normal Es que la tenga siempre Pero es cuestión De coger el elevador Bajar Y comprarme Los pomos de Coca-Cola Fanta Sprite Cerveza de 17 tipos Tostada Rubia Más cara Más densa Más esto Más lo otro Que me dé la gana Esa es mi guapería Que a mi niña No le falta nada Que va a un colegio Donde no va a ser adotrinada Porque la puedo llevar al privado Porque le puedo pagar Un colegio privado Tiene público Por si mañana Ni que Dios lo quiera Caiga con desgracia Ahí tiene un público Donde también La van a atender De lo más bien La sanidad La tiene cubierta Gracias a Dios Y nunca la necesito Ojalá Pero también Hay clínicas privadas El próximo hijo Que yo tenga O hija que yo tenga Van a ser de nuevo De nuevo En una clínica privada Con todas las condiciones En una habitación Con aire acondicionado Con todo de lujo Todo de lujo Eso lo puede tener El cubano también De hecho Yo tengo fe En que el cubano Lo puede tener Mejor todavía Porque Cuba En un momento determinado Brilló Siendo una isla En pleno desarrollo Porque Cuba Iba para arriba Era para arriba O sea Cuba no tocó Su tope En los años 40 Ni 50 No tocó Su tope Eso fue Bruscamente cortado Y bajó De repente Porque lo cortaron No dejaron Que llegara Al tope Pero Cuba Es una Es una perla Brother En el medio Del Caribe Entonces Yo de verdad Ojalá Y me estén viendo El chamaco Y se planteen Que es lo que quieren En su vida Una prisión Una puñalada Que les da eso Que ganas con eso Brother Tu tienes que demostrarle A otro tipo Que tu eres guapo Porque andas con un cuchillo En eso se reduce Tu existencia Cabrón Que hay una cabrona vida Que conocemos aquí Que es la única Que entendemos La que sentimos Que te pellizcan Y te duele Es una sola Para que tu estés Comiendo tanta basofia Haciéndote el bárbaro Con el hacha Adelante de otros hombres Que coño te da eso Que te da Que ganas con eso Cuando pasen 5 años Quien eres Otro imbécil Otro tonto útil Que lo que ha sido Es manipulado Y utilizado Por una maldita dictadura Para que le sigas Haciendo daño A otro que es inocente Y que es otra víctima Del sistema igual que tu Entonces replanteense Un poco Que es lo que tu quieres En tu vida Brother No hagas llorar A otra madre No hagas llorar A tu propia madre Y si no tienes madre Y si el otro No tiene madre Glorifica A esas personas Que les trajeron al mundo No se maten Brother Que ya esto es exagerado Ya lo que está pasando En Cuba es exagerado Mira yo el sermón Quedado aquí Y bueno Y ya te voy a saltar Para otro tema Para otro tema no Que está relacionado Terrible crimen en Guisa Esto es para que tu veas El nivel Provincia Grama Sensibles a la violencia No leer El hombre del pulo Berrosa O sea Este personaje Que tu puedes ver acá Este maldito El hombre El hombre de prueba Berrosa Asesinó Sobre las 5 de la madrugada Mientras dormían El actual novio De su expareja Hendrix Espinosa Lo degolló Cortó sus genitales Y se los introdujo En la boca Murió en el acto Mira tu la historia Porque Es la maldad Al extremo La joven Sobrevivió al hecho Aunque sufrió Múltiples puñaladas En el cuello Espaldas Y genitales En horas de la tarde Tuvo que ser intervenida Con urgencia Y se encuentra muy grave Esta muchacha Que tuve aquí Ojalá y se salve Hay un video Que me enviaron De suceso Que no lo he visto Ni siquiera he descargado Valoraré Si se debe difundir Aunque Ya muchos lo han visto Mis condolencias A la familia Y pronta recuperación Para la muchachería Este fue El infeliz Que lo mataron Durmiendo Y para como Su muerte Es un intento De humillación Y de maldad Extrema Eso es Lo que se está viviendo En Cuba ahora No te quiero poner El caso Del muchacho En San Miguel Del Padrón Que fue asesinado Que este video Por ahí Que yo creo Que mucha gente También lo ha visto Y que el tipo Ya no solo Lo asesinó a él Sino que había un testigo Y al testigo También lo asesinó Al otro día Y lo peor de todo Es que el asesino Es primo de una persona Que está en mi canal Que es una persona Maravillosa Y me lo ha dicho Con tremendo pesar Y me ha dado Tremenda pena Que en su familia Hay una persona Con tal maldad Una persona Que está súper Con la libertad de Cuba Pero es que ese sistema Los está llevando Al canibalismo A sacar lo más salvaje Pero lo peor De lo salvaje Es a eso Lo que está llevando El sistema dictatorial En Cuba Ya la violencia Es extrema Ya nada de esto Tiene sentido Nada de esto Tiene sentido Y mientras tanto La dictadura Sigue engordando Sus arcas Que no te quepa duda Que no te quepa Ni la menor duda Y ahora mismo Los comunistas Tienen más dinero Lo que ayer Eso tú puedes Estar convencido Olvídate eso De eso tú puedes Estar convencido Mientras tanto Te voy a poner La publicación De Amanda Una publicación De Amanda La niña que necesitaba Un tramplante Para poder sobrevivir Un tramplante de hígado Y pues dentro de Cuba De esa grandísima Potencia médica No se le pudo hacer No se le pudo hacer Entonces El doctor Lucio Hace ocho horas Sube la siguiente publicación Que me pareció muy precisa Y dice Bienvenida Amanda A una verdadera potencia médica Cuba no salva España salva Con su salud pública Que no es Que no es gratis En ninguna parte del mundo La pagamos los españoles Con nuestros impuestos En este caso Si existe Una verdadera gratitud Y altruismo Por parte del sistema De salud español Y los médicos españoles Porque la familia De Amanda Nunca aportó Al sistema Dinero Alguno Y aun así Los españoles Le vamos a regalar todo ¿Ven la diferencia? ¿Dónde está el gobierno español Dando bombos Y platillos Hablando sobre el caso De Amanda? En ningún lado Están cumpliendo Los médicos Con su deber El sistema Está cumpliendo Con su deber Más nada que eso Ahora sí Puedo decir Con mucho orgullo Que yo también He colaborado Con la recuperación De Amanda Y cita A los dos médicos Esto que uno de ellos Me bloqueó El Ernesto Cordobis Me bloqueó Por alguna razón De la vida vidosa Amanda Yo también estoy aportando A que Amanda Sea salvada Ojalá Y sea salvada Para que el mundo Se dé cuenta De que Cuba Nos salva Que salve España Salve Estados Unidos Pero Cuba Nos salva A pesar de la manipulación Que se viene en estos días Con el tema de Amanda Y ya lo veremos En el guerrero cubano Pero yo voy a estar bien pendiente Porque ahora nos quieren Ridiculizar a todos Y yo ayer Les hablé del tema Yo solo les quería decir Que Amanda Está en buenas manos Y que lo más probable Es que se salve Dios quiera Y esté con ella No se puede recriminar Ninguno de los actos De su madre Ninguno Al final su madre Hizo lo que tenía que hacer Para salvar la vida De su hija Y eso me parece Maravilloso Mientras tanto Yo les estaba dejando El mensaje De los cubanos De cómo está Cuba Pues el Micha Deja un mensaje Diferente Al pueblo cubano El Micha Que llega a más cubanos Que yo 300 mil millones de veces Porque el Micha Hace un directo Y se le conectan 300 mil personas Y lo comparten 300 mil más Porque la basofia Es lo que más camina En las redes sociales Porque el hombre nuevo Es así Le importa más el Micha Las gafonas que se puso El pullover Con el que anda Y la ronquera Que va a formar En pleno de un escenario Que es un mensaje Real y sincero Y directo Porque prefieren Escuchar el otro que este Porque están enajenados O prefieren estar enajenados Entonces Micha Cantará en su tierra Próximo estreno Cuba no es de nadie Porque ahora Cuba Es de todos De nuevo Bueno no Ojalá y Cuba fuera de todos Mulatica Garete Límia Besotes Para ti Mi hermana Gracias por estar acá A ver los que van llegando Ahí llegó Mayelín Naranjo Ay Dios mío No importa que llegue tarde Baja los tres punticos Dejas tu like Y ya Así que nada Mami Tranquila Mayelín Torres También un saludo para ti Hoy un saludo por ahí A Lionel Reina También hermano Un abrazo A Eli Eli Bentley Un besote Mi hermana A Raizel A la familia cubana Libre Brother Me encantó El último video Que subiste a tu canal De YouTube Me encantó de verdad Estuvo súper bien A Nayibis84 También Un besote para ti Mira acá un directo en vertical Entiendan de que Estoy tratando de que el canal Crezca más Estoy probando cosas En el algoritmo Y necesito De su tolerancia De que me vean en vertical De que dejen su like Y compartan el directo en vertical También Coño No sean malos Malitos Malotes Vamos a ver El estreno Del Micho Tengo que pararlo Por el copyright ¿Quién dijo Que el niño del barrio No puede ir a su tierra? Ah Porque ahora Claro Cuba no es de nadie Pero es mensaje Botahola Ay Dios mío ¿Quién dijo Que el niño del barrio No puede Ir a su tierra? Déjame tomar agua Para no morir Sediento Sediento Michelangela ¿Ya? Es eso Coño No dejaste con las ganas Espérate Espérate Déjame ver el perfil De Michelangela Porque yo también quiero ver Que le comentaron a la gente Para ver el trabajo Del hombre nuevo Vamos a ver Digan lo que digan Yo estoy orgulloso De nacer donde nací De criarme Donde me crié Yo soy cubano El día 15 de marzo Salsa Con sentimiento Para todos los cubanos Del mundo Y bueno Aquí menciona A Dr. Farmacia Que es el manager A Freddy Looms También Y a OnePM La casa No sé qué más La casa El que se le olvida De dónde viene Pues yo te voy a decir Algo Micha Porque si no te has dado cuenta Yo no regreso a Cuba Porque soy 10 veces Más patriota que tú Porque yo no voy a pisar Una tierra en dictadura ¿Sabes? Porque yo voy a volver A pisar mi tierra Mi patria Cuando sea libre Mientras tanto No tengo patria Olvídate eso Y eso me hace 300 veces Más patriota que tú Que eres un descarado Que por tal de ir ahí A buscar dinero Y a buscar un poco De reconocimiento Y fama Traicionas hasta Tus propios principios Supuestamente Carepapa Que no te importa La pobreza Ni la miseria Ni la represión Ni presos políticos Ni te importa nada De lo que pasa en Cuba Lo único que te importa Eres tú mismo Vamos Pipo Avanza Dale Esto me parece Conocido esta melodía Voy a buscarla Voy a buscarla En la mente A ver si la encuentro Y le escribo Al autor Que se lo está copiando ¿Ya? Ese es el adelanto ¿Quién dijo El niño del barrio? No a ver Voy a hacer el mission Le dijo Que el niño del barrio No puede ir a su tierra Dios Ni madre brother El tipo parece Que está estreñido Yo creo que él lo grabó En realidad La canción En las canciones Las graba En la taza en baño Hay como el estreñimiento Yo mi hermano A ser Qué clase de personaje Mira por acá Tito el bambino El patrón Le pone éxito Campeón Puro sentimiento Hoy Seide y la niña Fueguito Fueguito Al momento Freddy Lump Por supuesto Que es el que hace esto Vamos a ver si hay Alguien más Aquí interesante Que le ha comentado A Michelangelo Michelangelo También que me caí A mí el carepapa Ese compadre Mira que había gente Que me decía Él es buena gente Él es de barrio Él es un tipo Súper empingado Y mira lo descarado Que nos salió Olsata Víctor Promo Sí porque toda esta gente Todos los promos Estos todos están En el relajito Y en el descaro Y en el coqueteo Con la dictadura gastrista Todos Oye no se me escapa Uno Bueno por aquí Él sabe Dios Pues tiene 10 mil comentarios Tantos comentarios Mira se acabaron Coño a ser un artista Internacional Con más colaboraciones Tiene en el mundo 2000 likes nada más Qué tipo más descarado Es Michalos Así mismo Descarado y pico Pero mira Te voy a poner uno Más descarado que es Michalos Dani Omi Dani Omi Este es más descarado Que es Michalos Estos dos Andan haciendo colaboración También con todo el mundo Por ir para ir pagando A trocha y mocha Para hacer su carrera Y la verdad Que por lo que se ve Porque yo realmente No soy muy conocedor De la farándula De Miami Más allá de las redes sociales Parece ser un tipo Bastante exitoso El Dani Omi O un dúo Bastante exitoso Oye excelente Feria Muchas gracias Por ese super chat Abajo la dictadura De los Castro Gracias de todo corazón Te lo voy a poner Un corazoncito por aquí Y también vi que alguien Se me hizo miembro Pero yo estaba desarrollando Una idea Y lo dejé pasar Y ahora es que me acuerdo Y se me hizo de miembro Yaima Hanson Por seis meses más Te lo agradezco un montón Y se me encanta Entrar todos los días Y encontrar una nueva ruta Aunque sea corta Vertical o horizontal Saludos desde Suecia Gracias mi hermana De verdad Lo aprecio un montón El apoyo La membresía Todo lo aprecio Un montón De verdad De todo corazón Gracias Y gracias Un besote para ti Entonces Vamos a ver A este descarado ¿Por qué te digo Que este es más descarado Todavía? Porque este tiene más éxito Ojo Este chamaco Tiene más éxito Que el mismo Michae Pero hay una cosa Hay una condición Que lo hace Más descarado Y ahora te voy a decir Porque antes te tengo que decir Que si quieres construir Si tienes un terrenito Y quieres construir tu casa Lo que tienes que hacer Es llamar A Snowboard Y tenés la mejor empresa De nueva construcción De todo el estado De la Florida Vamos Agila No me hagas lo mismo Que el otro día Chicos Salme videíto Anda pues No sé por qué se me traba Ahora ¿Qué es esto? Va más rápido Snowboard 2-39-6-7-2-5-2-0-4 Llama rápido Snowboard Llama rápido Snowboard 2-39-6-7-2-5-2-0-4 Llama rápido Snowboard Llama rápido Snowboard Llama rápido Snowboard Así que llama Snowboard Builder Just Right Now Y sabes perfectamente Que Adrián Sánchez Te va a construir Tu maravillosa casa Si quieres ver el trabajo El resultado de su trabajo Ve al directo del domingo El tipo enseñó la casa De construyó desde cero Tronco de casa Perfecta Y además explicó Varias cosas del mercado Para que veas Que estás haciendo Una maravillosa inversión Sobre todo si vas a mi parte Que te va a salir más barato Que hasta los planos Te los va a hacer Gratiñanga Señores Gratiñanga Los planos Y los planos Adrián Sánchez No tienen Es una cosa que es invaluable Porque hay rumores De que fue quien le hizo Los planos al castillo De dignidad Y además El tipo te levanta El Empire State En un metro cuadrado No sé que estás esperando Y ya Adrián Sánchez Empresa patriótica Abacuada Firmante del proyecto Varela No sé Te dejo las mieles ahí Para que tú las aproveches Ahora vamos a ver Porque este descarado Es más descarado Que el mismo Vamos a escuchar el video Donde ellos lo anuncian Que ya se los puse Dos directos antes Pero para recordarlo Yo llegué Estaba en serio Pero yo los pongo A reír Habla Explica Explica Donde vamos a estar El jueves Voy con tu habana Voy con tu habana Los malditos Con el malditaje Por todo cerro Oló Todo por ahí Para allá Dani Como brilla esa mano Oye cumpliendo sueños Bueno Así ellos anunciaron Que iban a ir a Cuba Esto fue en el concierto De Guampi Guampi Pompies Aquí están Y yo se los traje el otro día Cuando hablé De todo esto Entonces ¿Qué pasa? Dani Homes Es este muchacho Se le empezó a criticar Porque iba a ir a Cuba Porque alguien Dijo Que el chamaco es hijo De una dama de blanco ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Hijo de una dama De blanco Entonces El tipo responde A la polémica Pero antes Te quiero mostrar Aquí una serie de mensajes Con la Martina Tosuabona Tú sabes Martina Ni como se ponen Los patriotas cibernéticos Porque lo estaban criticando Entre ellos Lo critiqué yo Sí pero bueno Esto es Sí pero es hijo De una Sí pero es Él es hijo De una dama de blanco Y pienso que por respeto Eso no debería de ir Es la verdad Dani Homes Es un hijo De una dama de blanco Esto es una cosa Que lo sacó Dios Manny Oficial Y esto no se sabía Mira tú Qué clase de historia Porque tú vas a hacerle La cantidad De descarado Que hay Mi hermano Mira esto Entonces por acá dice Cuama Yo le descargo Pero tu pura Es una dama de blanco Una mujer Una mujer que sufrió El comunismo Dani Solo es para pensarlo Un rato Porque si esa sufrió Si ella sufrió El azote de la dictadura Los arrastre Y todo lo demás Solo es un consejo Yo creo que ustedes Vinieron en esa condición Claro Cada cual Hace con su vida Lo que quiera ¿Sabes lo que es ser Hijo de una dama de blanco Y tú regresar a Cuba A cantar? Siendo hijo De una dama de blanco No estás respetando Tu historia No estás respetando Tu historia Estoy convencido Estoy casi seguro Que no puedo estar convencido De que la madre De Dani Omer Le hubiese gustado Tener a su hijo En Cuba Haberlo criado En la cultura cubana Con todo Con todas las necesidades Cubiertas En su país En su tierra normal Y no hubiese tenido Que emigrar Ni sufrir la represión De un sistema De una dictadura Y sin embargo Ese chamaco Regresa Ese chamaco Tiene una falta de moral Que es que no Mira este por acá Mira Hace bien chamaco Miles de bendiciones Ustedes son de ahí Ustedes no nacieron en Grecia Ni en Roma Y mucho del público Los colocó En el lugar que tienen Que es de ahí Este es el pan con bistec Esto es el que está llegando Nuevo Miami ahora Fija tú Como andan esta gente Bien Te voy a poner la otra captura Dice Déjame aclararte Que estás en un error Porque Dani En entrevista para Radio Martí Con 5 años Dejó bien claro Que él no quería ser Que él no quería ser Como Eche Porque no quería Ni ser asmático Ni asesino Si quiere ir a Cuba Es porque es cubano Y eso nadie se lo puede quitar O sea Como si tú La única manera de validar Que seas cubano Es regresando a Cuba Aunque hay una dictadura Y aunque tu madre Ha sido reprimida Y aprisionada Y golpeada Y todo eso Dice Y vino desde niño Pero está muy agradecido En este país Que le abrió las puertas Y es ciudadano americano Y fue bastante reprimido de niño Pero va a ver a su abuela Y demás familiares Primero la familia Y después la política Y el muchacho Lo que vas a hacer Es giras de concierto Si quiere tanto a su abuela Que la saque Ahí te lo dejo Para que tú Ves pan con bistec Como lo justifica Por acá Dani le responde A este chamaco Que le dice Tu pura es dama de blanco Y Dani mismo le responde Vivo cuidoso de mi madre De hecho Ella me llama primero Antes de hacer nada A ella la llamé Primero antes de hacer nada Y mi manera De pensar con Cuba No ha cambiado Yo voy a cambiarle A cantarle a los cubanos O no a los que manejan Ese país El cubano de a pie No tiene culpa De la triste realidad Que vive Pero sin embargo Él se presta Para regresar a Cuba Para dejar dinero Al sistema castrista Para entretenerse En parte del circo Que la dictadura Tanto quiere Pero a ver A ver Dime Dani Dime Dios mío Por Dios ¿Dónde coño Tú vas a cantar Que no sea la dictadura? En un bar Particular En una pime castrista No joda papi Pero tú sabes Quién está detrás De todas las Las canchanfletas estas Porque ahora vi Chanclas ¿Cómo se llama esto? ¿Me acordé de la palabra Canchanfleta? Michelito Buti Pero eso vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Dani Ome Responde De la siguiente manera Y pone Si los de Cuba Vienen aquí a cantarle Por supuesto No te voy a hablar De la ortografía Porque no me quiero centrar En que muchachos Se crió allá Desde los 5 años Y no tienen la más mínima idea De cómo escribir en español Si los de Cuba Vienen aquí a cantarle A los cubanos Y se llevan el dinero Para Cuba ¿Por qué yo no puedo Cantarle a los de Cuba Que son mi público También Y no tienen la oportunidad De verme Entonces todas esas personas Que me preguntan Si vamos a estar en Cuba Les dejo saber Que si Que jueves Vamos a estar llegando A La Habana Los malditos Parece que se llaman Los malditos O sea que al tipo Le importa Le importa bien poco La historia De su madre Es este personaje Que ustedes ven acá Y yo hay cosas Que no entiendo Es que veo Que el chulo Que dice Que está en contra De la dictadura También hay Pero que lindo Mira por acá La madrina Chachichanche Chachichanche Are you walking Are you walking Esta también Por acá Tú sabes Aquí es la rendidera Entonces por eso Es que no creo en ninguno Por eso es que no creo en ninguno No puedo creer en el chulo No puedo creer No puedo creer en nadie ¿Sabes? No puedo creer en nadie Porque todos son al final Unos carepapas Por acá mi madre comenta Y dice Bendiciones mi hijo Cuando puedas Saludar a tu fan En el condado En Santa Clara Y a una fiel amiga La vikinga Se quiere Oye Vicky Besote para ti Y te admira De una madre orgullosa Un besote para ti Vicky Y para toda esa gente Del condado Que me ve Dios mío Todo el condado revuelto Un besote Un besote Gracias Y por supuesto A mi madre Que es la cosa Que más quiero En este mundo Entonces Dani Ome Bien Ayer Sale La Martina Tosuabona Sale justificando La Martina Tosuabona Yo le voy a Voy a hablar Sobre el video De la Martina Tosuabona Decirles que Me dedicó ayer Todo un directo O la mitad del directo Bueno hasta ese momento Estuvo hablando de mi Diciendo lo mismo Que ya había dicho antes Lo único que esta vez Con un poco más de inteligencia Y de más cuidado Cosas que ya he respondido Otras cosas que no voy a responder Porque no me da la gana Y metiendo muchas mentiras Hay dos cosas Que yo quiero Resaltar De aquí antes de meterme En el tema De Dani Ome Y el descaro De este señor Lo primero Es que la Martina Tosuabona Abre el directo Diciendo que Darwin Mira toda esta historia Que Darwin le dijo Que yo le rendía Por la aplicación Yo Automáticamente Le escribí a Darwin Y Darwin me dijo Que no Que es una mentira Que él no hablaba De nadie Entonces ya por ahí La Martina Por supuesto Yo antes de creer En el Martín Un hombre Un hombre Que tiene una máscara Y que no tiene Ninguna validez Lo que dice Porque es un cobarde Que se escuda Atrás del anonimato Pues yo voy a creer En Darwin Aunque tenga Profunda diferencia Con Darwin Que por lo que veo Lo invitó a su podcast Tú sabes Ahí A limpiar cara Hasta la gente Que no tiene cara Se limpia la cara Y eso es una cosa Que es de loco Pero bueno Siempre voy a creer En Darwin Que es un tipo Que hace un trabajo Contra la dictadura A diferencia De la Martina Tosuabona Que es un tipo Que lo que hace Es favorecer A la dictadura ¿Por qué favorece A la dictadura? Coño puede patrocinar Publicita Publicita Agencias de viajes Para Cuba Paquetería para Cuba Manager de gente Que van para Cuba ¿Por qué? Porque publicita Cosas turbias Por ahí Que estoy investigando Porque a él Él me dedicó El directo Porque le dolió Lo que yo saqué De Michelito Guti Y la abogada Y cómo él da La publicidad Y todas esas cosas Porque este tipo Tiene muchas cosas Turbias detrás Por algo Se tiene que esconder Tras una máscara ¿No ves? Y entonces Eso es lo primero Que quería resaltar Que ahí dijo Una grandísima mentira Lo segundo Que quería resaltar Es que Sachi Dice Dijo Ahí Públicamente Dijo que yo Le había escrito A sus sponsors Para que la votaran Para que no le dieran trabajo Que yo le había escrito A sus sponsors Y yo ahora le digo Tanto a Martí Como a la Sachi Que se pongan serio Muestren que yo le escribí A qué negocio Yo le escribí Muestren que yo le escribí A algún negocio A algún patrocinador De ella A mí ¿Qué me importa Tus patrocinadores? Yo lo que he dicho De ti Y de los patrocinios De ellos Lo he dicho Aquí en este canal Públicamente Yo no soy hombre De ese tipo de cosas A diferencia de ella Que le escribió A mi mujer Diciéndole que yo Estaba puesto para ella O era homosexual Me dio solo Esas dos opciones Que yo O estaba puesto para ella O soy homosexual Después se montaron En que yo soy homosexual Cosa que ellos pueden decir Lo que les dé la gana Lo que les dé la gana Porque al final La mujer que está conmigo Es una mujer de altura Porque tiene que ser de altura Porque yo soy una persona Que busca mujeres de altura Porque tengo una familia Y entonces Ninguna de esas cosas Me va a sacar de paso Porque además No tengo ningún tipo de complejo No puedo tener complejo Porque además Gracias a Dios Tengo la bendición De haber sido bien favorecido Pero muy bien favorecido Entonces Como tengo esa bendición Y todo funciona bien Entonces Y funciona bien No me va a complejar Con ninguna cosa Decir La mía resalta más todavía Como yo soy canillú Imagina tu canillú Y con un machete en la mano Eso resalta más todavía Es una cosa Eso es de loco Para que tengas el dato Porque yo sé Que me ven las historias Cuando están viendo Las historias constantemente Y son fanáticos Fíjate que yo la subo a propósito Yo la subo para ella nada más Para que Se vuelva loca Por la noche Entonces ya Fuere Bonche Decirles que Sachi Que muestre Que yo le escribí A alguno de sus sponsors Porque yo no me presto Para ese descaro Yo lo que he dicho Lo que he dicho Lo he dicho aquí en este canal Y es ¿Por qué coño? My Cosmetic Surgery Tiene una persona Que está en contra de otra ola Y a favor de quitar el embargo Como imagen Y lo he dicho aquí Ni le he escrito a Armando Porque no tengo el teléfono De Armando Y no me interesa Escribirle a Armando Si le escribo a Armando Es para invitarle Un programa mío O para enterarme De un proyecto No para hablarle de ti Porque no tienes Esa importancia en mi vida ¿Sabes? Hasta ahí llegaste Mija Entonces Las mentiras No sean serias ¿Por qué? ¿Por qué tienen que caer tan bajo? ¿Por qué Martín? ¿No te atreves A darme la cara En un programa aquí? Vamos a hablar Sachi Te invito A un debate Ya que tu marido No tiene los cojones De darme la cara Y yo si no voy a permitir Que en mi programa Que en mi espacio Venga una gente Con una máscara No, no Eso que lo permita otro Que se deje meter el pie Ese otro Yo en mi programa Tienes que venir Y darme la cara ¿Tú sabes por qué? Porque José Daniel Ferrer Da la cara Y está preso Por dar la cara Así que a mí No me vengas Con esa historia Que la mascarita Ni un cojón La mascarita Te la metes Por donde mejor te quepa Sachi Te invito a ti A un debate Que vengas aquí A mi programa Tú Ven tú O tu marido Sin máscara Que venga potaje Sin máscara Pero me sirve Me sirve tú Me sirve potaje Y me sirve El friki Los tres contra mí Juntos Aquí ahora mismo Me sirven los tres Para los tres estoy Que me los voy a comer Con papa Y cada cosa que digan Por supuesto Que va a ser grabada Por supuesto Pero además No, ya no voy a decir Otras cosas Porque no quiero darle No quiero darle Nada más Ahí voy a dejar ese tema Ahora yo me quiero Enfocar en Por ejemplo Este señor Que según él Fue al podcast de Darwin Que no entiendo Son cosas que nunca Voy a comprender De verdad Son cosas que realmente Son patéticas Invitar a ese señor A un podcast De un patriota Que se te aparezca Con una máscara Un tipo que patrocina Agencia Y un tipo que defiende El reintercambio cultural Que su mujer Defiende Que se levante el embargo Y que está en contra De otra ola Mira tú Cuántas cosas Y tú le invitas a un podcast Vamos a ver A ver si le sacó La información del siglo A potaje Me pone por acá Antes de darle caña Al tema Me pone Dice Todos los carneros Son cingados El chulo también Se hizo una foto Con la 101 churre No hace mucho Mira no lo sabía No creo en ninguna chota Chivas Abajo el PCC Totalmente Mi hermano Muchísimas gracias Por el apoyo Y gracias por estar acá Y abajo el PCC Por supuesto Yo no llego a los 300k Cuando llegue a los 300k El hombre me va a exigir Un millón Porque yo me imagino Al ritmo que yo voy Cuando yo tenga 300k Tiene un millón y medio Entonces yo creo Que nunca me responderá Pero tampoco me interesa Porque no me interesa Hacer ninguna de esas cosas Yo simplemente doy mi opinión O sea yo no quiero Una R con Daquín Porque yo personalmente Contra él no tengo nada Y si hace cosas buenas Lo único que hace Meter unas pifias También que son gigantescas Y además un tipo Que ha demostrado En los últimos tiempos Que todo le molesta Se ha puesto un papel De víctima Desde el chat de los influencers De florecita Que yo te voy a decir una cosa Cuando el chat de los influencers Yo sentía hasta compasión Por Daquín Yo te lo juro Yo un día estaba comiendo Y dije coño Aceres No por nada No puede ser dicho Porque ahí no se dijo Nada malo de él Ni nada de eso Ni ninguna de esas Pero yo estaba comiendo un día Y estaba diciendo De madre Aceres Para pararse Y metiéndole un fuego De pinga Una pila de mentiras Para pararse Y lo que le metió Fue lo último Lo mismo que me ha metido a mí Ese tipo El único límite Que tiene es la imaginación Ese es lo que te mete Es por ir para allá Te inventa Por una foto Vestido de militar Le inventó una historia Ya tú sabes Y Aceres Para pararse arriba De él Velo de chat de los influencers Que a lo mejor Si se decepcionó De mucha gente Porque él me lo dijo A mí personalmente Dice coño En un momento determinado Tú dijiste que tú no eras mi amigo Y es verdad No es mi amigo Aceres Imagina tú Que quieres que te diga Mis amigos son otra gente Yo no me he tomado todavía Una cerveza con Darwin Lo considero Pero bueno Hasta ahí Y yo llegué a sentir Compasión por él En ese momento Y se debe estar sintiendo bien mal No sé si él sintió La misma por mí En el momento En que todo el mundo Me estaba atacando Ni me interesa saberlo tampoco Ni lo busco tampoco Pero sin embargo El tipo ha tomado un rumbo Al punto de que Muchísima gente De los que me ven a mí Ya ni comentan ya O me dejaron de ver Porque Darwin Son cosas que Al final la gente Es que la gente está La gente busca Yo me paro a decir aquí Que eso es mejor Que eso es bárbaro Que hice esto Que hice lo otro La gente me empieza a seguir Y a seguir Y a seguir La gente le gusta eso Pero bueno Ya no vamos a hablar de eso El hecho es que Darwin Desmintió lo que dijo inicialmente Y ahora Ojalá y Darwin Me esté viendo O se lo manden Para que vea El tipo de persona Que invitó a su podcast Vamos a ir a la parte Vamos a ir a la parte Donde Creo que el web Este que viene ahora Han sacado La luz Ok Lo que es Kevincito Y Adiós Ya sacaron Y dijeron Que van para Cuba Este web Hacer concierto Ok Ya ustedes saben Ya sale aquí Adiós Ah otra cosa Dice Martí Que él no pone mis videos Porque yo los reporto Sería incapaz de reportarte Puedes poner Todos los videos míos Si al final vas a decir mentiras Sobre él No pasa nada Puedes ponerlo Yo sería incapaz de reportarte Yo soy libertario De verdad Yo creo en la libre información Yo no se los reporto A los comunistas Te los voy a reportar a ti Por favor Puedes ponerlo todo Lo único que te digo Si vas a poner fotos De gente y de niños Coño censura La que cuando yo saqué Tu identidad Había una menor de edad Y le censuré la cara ¿Sabes? No sé Por respeto Vaya Respétate como comunicador Aunque sea A los de Cuba Que son mi público también Y no tienen la oportunidad De verme Creo que también Que visito Creo que también Estuvo Un somato Ok Todas esas personas Que me preguntan Si vamos a estar en Cuba Les dejo saber que sí El jueves vamos a estar llegando A La Habana Los malditos Yo le dije allá Que visito Llévate una mochila De condones En Cuba No hay condones Porque vas a quimbar Lo que nunca has quimbado en tu vida Mira la mentalidad Llévate una mochila de condones Porque en Cuba Vas a quimbar lo que no has quimbado en tu vida Ay, a serio Esto es ridículo Dios mío Esos son los consejos Que tú le das a ellos Pero lo que le preguntan Un museo Le voy a dar que aparte Que van a cantarle A su público de Cuba Ya está bien Sí, porque ahora viene la parte Ahora viene la parte Donde sale mucha gente O varios Mucha gente no Varios ¿Sabemos quién? Son comunistas Son comunistas Que sin dinero Señores Ellos van para Cuba Porque van a cantar Porque le da la gana ¿Entiendes? Y van a hacer su dinero Y todo Exacto Y van a venir para acá O sea que Que no pasa nada Que van para Cuba Que no pasa nada Que van a hacer dinero en Cuba Fija tú Hacer dinero en Cuba Ay Dios mío Esto es ridículo Viviendo en la United Y habiendo colaborado Con los mejores reggaetoneros Con los mejores del momento Pero nada Aquí está el tipo Aquí está el tipo Defendiendo eso Que no pasa nada Que ahora van a salir la gente Criticando No, ya yo lo critiqué de antes ¿Oíste? Porque ahora se hace Que lo sacó a la luz Ya yo lo había sacado a la luz Porque ellos mismos lo dijeron Y aparte Yo lo estoy viendo hace mucho tiempo Y yo les dije Que Dani Homes Iba a ir a Cuba Porque hace mucho tiempo Lo vi en un directo Diciendo que iba a ir Pero hace meses Exactamente Hay un que dice Que si supuestamente Bajo qué compañía Tienen que cantar Los señores Va para Cuba Va a trabajar Con cualquier gente por allá Entienden Que sea dueño de algún party Le va a pagar lo que ellos pidan Si se nos pagamos a cantar Ellos no tienen que vincularse A ninguna compañía En Cuba Ni a LONAT Ni nada de eso Para cantar Tú entras Y esas compañías A quién pertenecen Si no es a LONAT O a la dictadura castrista Quienes son los organizadores De eventos Dentro de Cuba Si no son Sarao PMM Y quienes son los dueños De Sarao Y de PMM ¿De quién es el bar privado? Porque ahorita se me aparecen En mi y tuyo O me va a tocar en el bar F No sé No sé O en el otro Que todos son de ellos Papá Casualmente Qué casualidad Tito ¿Qué? Aquí llama a Pollito Seguimos con Kevin Cito Ellos van a ir para Cuba Van a hacer su concierto Va para Cuba Porque le jalaran Señores Y punto y final Ahora van a salir Algunos Hasta ahora no salió nadie A ver si es como que No sé Porque yo no tengo Sí, sí Yo salí Yo salí Pero Y no te hagas que no tienes Tiempo de verlo todo Que me hablas de cosas De mis directos De detalles De mis directos Que no es un click Que te mandaron No, no Es que te echas el directo Porque además Eres fanático Estás loco Porque yo me levante de la silla Para que la cámara Enfoque mi bulto Estás loco por eso La gira creo Me estaban diciendo Que la gira La va a hacer Michelle Buti Ok Entonces ellos La gira la va a hacer Michelle Buti Dime algo Van a pagar su dinero Van a pagar el dinero Por cada concierto Que le paguen Lo que ellos pidan Y van a mirar para acá Y punto y final Yo creo Más que todo A mi me pareció el extraño Porque cuando Y más conmigo vi Que me puse ese pose Entiendes Que empezaron muchas veces Y se ha jodido En sus carreras Claro que no Al contrario Esos muchachos Están aquí No es que son cantantes de Cuba Esos muchachos Tú sabes Tienen la sangre de Cuba En sus venas Y para ellos Que te lo estoy diciendo Porque yo lo hablé Personalmente con Dani Ome Y él me explico Y me dijo Madrina Por la razón Que estamos yendo a Cuba Es que para nosotros Sería como un sueño Hecho realidad Ellos están viviendo Están viviendo Que vivan sus sueños Están igual que en Micha Un sueño grandísimo Y para ellos Sería un sueño Ir a Cuba Y cantar No tiene nada que ver Con la dictadura No tiene nada que ver Con nadie Es como que ellos están ¿Dónde van a cantar? En un bar privado ¿Y de quién es el dueño? Ahora mismo realizando Sueños que ellos Querían cumplir Y uno de eso Era que si ellos llegaban A donde están ahora Querían ir a Cuba Y cantarle A su público de Cuba Es todo Lo hablé con él Ahora, obvio Ojo con esto Y lo voy a decir Si llegamos a Cuba Y cantan En una tribuna de esas O cantan En la Plaza de la Revolución Que cosa que usted Estaba haciendo Pero no lo va a hacer Y mucho más Que Dani Ome Recuerden el hecho Que mucha gente No lo sabe La mamá de Dani Ome Fue de la madre blanco Dime algo Ya lo confirma La Martina Dani Ome Es uno de los muchachos Sufridos por esa dictadura Y su madre también Dani Ome Va a ser principalmente Dani Ome Porque no va a ser El principal Que se vaya a parar En una tribuna De esa cantar Porque no lo va a ser Dani Ome Es Martí Que defiende esto Sachi Sánchez Esta O A You Walkie Michael Jarson Todos ustedes son Si no te vuelves loca Vamos a ir No, no, no Esto no tiene nada que ver Y eso de que van a cantar En tribuna Ni que van a cantar En ningún lugar De esos que se le canta A ninguno de esos Desgraciados De Cuba Eso no va a suceder Pero para ellos Es un sueño Porque bueno Lo hablé con Dani Y él me dijo Madrina Yo estoy cumpliendo Un sueño que yo tenía Y Cuba Cantarle a mis cubanos Para mí va a ser Un sueño hecho realidad Fue la explicación Por lo menos Otra cosa Ahí ahora por ejemplo Un comentario Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero ustedes critican Yo aquí Búscame un show Búscame un show Donde aquí nosotros Hayamos criticado A algún artista Porque ha ido a Cuba Nosotros decimos Fuerte a Cuba a cantar Porque criticó Yo Cuba Ah no No te importa Que van a cantar A Cuba O sea que le mierda Igual si va a Cuba A cantar Es verdad Que ellos No critican eso Oyeron Los que invitan A Lamartín A todo su abono A sus podcast Lamartín está a favor De eso No critica A eso incapaz No sé quién A ellos A Cuba A nosotros Nos da igual Pero Si uno de esos Canta A una tribuna Antimperialista Mierda esa Si canta A una plaza De revolución Si canta A un lugar Donde hay Gente de la dictadura Como por ejemplo Esto del comunismo Es partido O ese comunista Y entonces Se la van a vender Pero si van para allá Para disfrutar Van a cantar Y van a pagar Lo que ellos están pidiendo Yo no estoy Aquí nadie ha criticado Al que vaya a Cuba A cantar Nadie ha criticado Mientras lo ha Nadie ha criticado A quien vaya a Cuba A cantar Porque no les interesa Criticar eso Porque ellos están A favor del reintercambio Cultural Porque ellos son eso Porque ellos son Perfectamente eso Y ya yo les dije Hace mucho tiempo Lo que había detrás Todo lo que había detrás Con Bebecito Y todo eso se confirmó Porque va a estar en el show Va a salir Y por aquí se verán cosas Muchas cosas Que yo manejo información Porque ahí se piensa Que él porque se pone una careta Nadie conoce de sus cosas Lo único que yo No me voy a apresurar A decir cosas Que al final No tengo 100% confirmadas Porque pueden ser chismes Que el mismo inventado Porque es un tipo Bastante embelequero Es un tipo bastante Enredador ¿Sabes? Y yo no quiero caer en su juego Ah coño Otra cosa que tengo que decir Que se las digo al final Después Y no se vinculen Con nadie en el gobierno Entonces ahora Sacar la conclusión Al culo no Porque si no Para cantar Aquí todo el mundo Sabe que parte De ese dinero ¿Quién le dicen ustedes? Que el parte De ese dinero Va a ir para el dueño de Cuba El que tenga la del party En tal discoteca No se quema Y les va a pagar a ellos Punto y final Ahora si el del party De la discoteca Vamos a suponer Tenga que pagar Lo que sea Es un problema grandísimo De ellos Ahora dime ¿Cuáles son las discotecas Que tienen dueños Que no sean parte Del Partido Comunista de Cuba? Y bares Es claro que viven ahí Todavía así con los paris Pero lo que es que Visiten Darío O cualquier otra Tista acá Para ir a 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 Y punto Ellos no tienen Que pagarle A nadie En Cuba Ni al gobierno De Cuba Hasta ahora No ha hablado nadie No, no, no Disculpa mi niña Hasta ahora No ha hablado nadie Antes de usted Hacer este show Yo le dediqué Un directo a eso Y lo voy a buscar Para que tú veas Como yo lo critiqué Lo que yo no sabía Que era hijo de las damas De una dama blanca Ahora es peor todavía Ahora el descaro Es mayor Yo critico Todo el que vaya Para Cuba Si yo me entero Que va para Cuba A cantar Yo lo voy a criticar Ese es Una de las partes De mi pincha Es esa Mi pincha Se divide en varios pedazos La más importante Es la denuncia Y la visibilidad A la gente dentro de Cuba Y después Esto es la demagoga Y todo el descaro Que tienen armado Todos ustedes Después del show de hoy De farándola 305 Puedes estar 100% seguro Que verás Muchachos a la baja El pañuelo de la cabeza De la gente molida Diciendo eso Ese es fanático a mí Una sobadera Que tiene conmigo Son personas De escasos de mente Son personas Que verdaderamente Tú no escuchas Y tú dices Que está hablando Este tipo Son peones No claro Es que tú no me puedes entender Porque si yo me rebusco Un poquitico Lógicamente Tienes que buscar Un diccionario Papá Oíste Olvídate de eso Porque yo si me leía El principito Tú ni eso Que voy a pensar yo Que voy a pensar yo De un tipo Que de primer y pata Vea A un influencer Que sea Conocionando Supermarket ¿Entiendes? Eso es la otra parte Que quería aclarar Porque tanto este Como otro más Salió diciendo De que yo en un momento Hice un directo Acerca de Carlucho Y dije que estaba patrocinando A Supermarket 23 Y realmente es presidente Supermarket Yo al directo siguiente Cuando me lo dijeron Porque me escribieron Incluso por privado Cuando me lo dijeron Salí al directo siguiente Poniendo el comercial De presidente Supermarket Y diciendo que me había Equivocado Y poniendo incluso Hasta la broma completa Del mercado Porque lo que menos Yo quiero ser Es injusto Y cuando me equivoco Por supuesto que rectifique Lo rectifique al día Al día siguiente No A los dos días Que fue cuando hice directo Y cuando me di cuenta Pues tenía 20 mil mensajes Y 20 mil comentarios Hasta ahí llegó la historia Entonces ahora esta gente Están quieren Como que yo nada más hice eso No, 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 pipo No Lo único que no te lo voy a poner aquí Pues ahora mismo No estoy para eso Pero Que cosa Aparte eso no me hace perder Mi credibilidad Cometí un error Y lo rectifique Al día siguiente Esa es la otra parte Que quería aclarar Porque varios de ellos Se están Se están montando En ese tren De que yo me confundí Con Supermarket Y presidente Supermarket O Supermarket 23 Pues es que tienen Nombres parecidos Como yo no vivo en Miami Me confundí Yo pensaba Que era lo mismo Bueno Ya por aquí Dice lo de Supermarket Y tal Y se pone Hablar sandeses Eso fue Todo lo de la Martina Tosuabona Bien Para los que los invitan A los polkas El tipo está a favor De que vayan a Cuba Incapaz de criticarlo A favor de Misha A favor de Leniel A favor de Todo el descaro ese Del Damiome Y de toda esa historia Ahora Porque no se ha acabado esto Esto no se ha acabado Ahora yo les ven Con una bronca Video de Pelea Callejera Y todo Entre Leán Y la figura Muy importante esto Entre Leán Y la figura Y el bolo Leán Y la figura Que es la persona En la que yo me quiero Enfocar Porque al otro No lo conozco Aunque me gustó La proyección del otro Porque le dio una golpiza A Leán Y ese que eso fue tremendo Leán Y la figura Es uno de esos Es que el 11 de julio Se levantó Y se levantó De la cama Cogió una escopeta Y fue para allá Para Miami Beach Y dijo Nos vamos en lancha A liberar Cuba Y al final lo vimos En el festival Al ladito Del señor Leniel En el festival De los singados Porque ese es otro singado más Como es lógico Pero antes tengo que decirte Señor Esto si te lo tengo que decir Esto si te lo tengo que decir Mi hermano El rey Midas No se si tu conoces Al rey Midas El rey Midas Es ahora mismo Ahora mismo El bárbaro Con el bisturí Olvídate eso Llama a Lensis Morales Ahora mismo Llámalo ahora mismo Si te quieres hacer una cirugía Si te quieres poner seno Si te quieres poner nalga Si te quieres hacer Cualquier cambio estético Él es la persona Imagina tú Que lo proclamaron El rey Midas Tiene su clínica En Colombia Con todas las garantías Todas todas las garantías En el directo De pasado mañana Voy a tener videos Y todo Para que ustedes vean Que no hay nada turbio Que no hay ninguna historia rara De que si la tecnología No tiene toda la alta tecnología Es un médico cubano Super profesional Y que es el mejor En todo eso Ahí en Colombia Tiene un prestigio tremendo Y las cirugías Te van a salir Pero mucho Pero mucho Más barata Que si te la haces En los mismos Miami Y de paso Conoces otro país Dime si no es negocio Irte ahora mismo Para Colombia Para la clínica Del doctor Alexis Ahora mismitico Y hacerte tu buena cirugía Te sale hasta más barato Y conociste otro país Fiesta Otra cultura Te lo dejo todo ahí Te lo dejo todo ahí A ver déjame ver un momentico El teléfono No veo el teléfono señores No lo veo Porque yo tengo una pantalla Pequeñita por acá Imagínense ustedes Que cosa más grande Pues nada Aquí tienen el banner El banner está pasando Constantemente Así que por favor Llámenlo Escríbanle Pidganle presupuesto Y tal Todo va a salir Mucho más barato Mucho mucho más barato Que si te lo haces en Miami Así que nada Ahí te dejo las mieles Antes de ponerte El banner sigue pasando Por acá Así que por favor Vayan allá Llámenlo Que yo sé que te quieres Hacer una cirugía Sé que te quieres poner linda Sé que te quieres poner pelo Aparte mira Te voy a decir una cosa Si llamas a Ray Mida Y te haces una cirugía Con él Pues me vas a hacer Tremendo favor Porque nosotros Hicimos una apuesta Que si le salían Dos clientes Este mes me iba a poner pelo gratis Ustedes no quieren ver A Brian con una melena No quieren ver A Brian con una melena Si quieren ver A Brian con una melena Llama al rey Al doctor Midas Al rey Midas De la cirugía Llámalo ahora mismo Bueno vamos a ver Este señor Que tiene un Un canal No lo conozco Se llama Blanco TV Me salió Y vi que el tipo Tenía hecho un resumen No estoy suscrito Porque realmente No he visto su contenido Su otro contenido Y yo no me voy a suscribir Un canal que sea Pro dictadura Pero eso No lo he visto todavía Vamos a ver Él hizo un muy buen Resumen De toda la bronca Entre Leansi La figura Y el bolo Así que Esto va a estar bueno Porque van a ver la pelea Mientras tanto Ves dejando tu like Deja Tres puntitos Deja tu like No seas tacaño de like Es gratis Suscríbete al canal Que quiero llegar A los 50 mil Antes de julio Para cuando hay otro 11 de julio Tienen más de 50 mil Suscriptores Así que dale Suscríbete al canal Ahora mismo Vamos Bueno En esta semana En estas dos últimas semanas Sobre todo Las redes sociales Estaban muy calientes De varias partes Y este video En la mañana Desató Toda una ola de calor En las redes sociales Déjenme preparar el video Déjenme un segundito Este es el video Me levantó el temprano Para resolver el problema Con el bolo Para afajarnos caballero Entonces un pana mío Iba a recogerlo a él Iba a recoger a otro Iba a vernos los cuatro Para resolver este problema Porque me quedan dos problemas Más por resolver Me quedan con uno de Tampa Que dice que es un gavilán Y con otro más Que me apareció ahora nuevo Que es artista Entonces con eso El artista es Según estuve viendo por ahí El artista es este ¿Cómo se llama? El chulo Lo voy a resolver también ¿Me entiendo? Entonces ahora Supuestamente Esta es la persona Que no Que no se va a afajar Que si tiene que ir a no sé dónde Que ahora no puede Yo perdí mi vuelo ayer ¿Me entiendes? Y tengo un vuelo para hoy Que casi estoy a perderlo Entonces el problema No se va a resolver No voy a hacer más videos No voy a hacer más nada Yo estoy ready para la pelea ¿Ok? Ready para resolver este problema ¿Cómo hacen los hombres? No, no 20 tipos allá afuera ¿Me entiendes? Que no los dejen entrar Porque no me dio la gana No tienen dinero Me levantó el temprano Lo único que me ha gustado De todo lo que ha dicho él En su vida es eso Porque a mí Con toda esa gente Que son guapos Y todo eso A mí me gustaría Afajarme a los piñazos Con cualquiera Bueno, a ver Si está demasiado grande Ya me lo planteo Prefiero Milanes Por ejemplo Si va a ser grande Milanes A Milanes le tengo En realidad No me afajaría Con mucha gente Con Milanes me afajaría Porque creo que es un tipo Que hace mucho daño La Martina no da la cara Así que ese ya Escao antes de empezar Pero mira Con Paparazzi Por supuesto Me metería yo en un ring Y le daría una paliza Lo dejaría moradito Con esos cacheticos rojos Que él tiene así Y el cabezón ese que tiene Que esos todos los piñazos Entran Que no le tengo ni que dar En la cara Le doy en la guardia Porque ese se nota Que no ha peleado en su vida Y él mismo se amoretea Ay Dios mío Cuánto pagaría yo Por tener a Paparapinga En un ring a ser Eño a ser Qué tranca le doy Mis hermanos Por cada mentira que ha dicho Le meto Por cada mentira que ha dicho Le doy un ojo Ya te puedes imaginar Tú como le voy a dejar los ojos Esto fue Lo que Fue el primer video De lo que es el día de hoy Con esto empezaron Caliente las ledes Hubieron varias publicaciones Varias personas hablando Sobre todo Este dirige muy bien La historia Dirige Te hace un resumen Pues los conoce bien Un poco gruesa Estoy bastante Bastante enfermo Le estoy haciendo este video A corazón Porque sé que se lo merecen Gracias mi socio Esta explicación Puede ser muy importante Y puede llegar a muchas personas Bueno Aquí se filtra Es entretenida Pero importante Tampoco Tampoco Me la envía un socio mío Me dice Mira esto es lo que está pasando Parece que esto Alguien lo firmó Y se lo envió a Martí O a una de estas páginas La familia cubana Fue quien la subió Y bueno Lo que esto Es lo que fue la pelea Es lo que fue el conflicto Estoy poniendo lo que pasó Desde una cámara Que no se ve muy bien Estoy seguro que dentro De un rato Alguna hora Van a debatir con ustedes Nada más Mira, mira Leansi es chiquitico Bim, bam, bam Derecha, izquierda Derecha, izquierda Allá lo tira Este es el punto Que yo quería debatir Con ustedes Y este es el punto Donde yo Donde se separan Los adultos De los niños Es Si tú vas a echar una pelea Es para ganar Una pelea Leansi Miren, miren, miren Miren aquí Lápido aquí Ustedes pueden ver Es esa Ese saltito Que dio Leansi ahí Ya se vio Que Leansi Nunca se ha fajado Con nadie No sabe pelear Se ha fajado Pero en la calle No ha hecho nada Porque uno puede ver Es un movimiento Miren esto aquí El saltito Que él dio aquí Cuando yo vi el saltito Yo no sabía Ni quién había ganado Después se filtró Otro video Que el bolo está hablando Y explicando Que fue lo que pasó Pero bueno Ya cuando yo vi El saltito este aquí Ya que este tipo No sabe ni lo que está haciendo Y se está metiendo Con un tipo El bolo es un tipo grande Está fuertón Se está metiendo Tú no pesas 150 libras mojadas Mi hermano Estás echando una pelea Que vas a perder El rojito te quiero Te lo digo No hay que ir allí No hay que formar todo eso Los seguidores Todas esas cosas No tienen que ver Cómo hacer las cosas En América Central Gente caliente Libra De poder Lo callar Para ver la pelea A ver el saltito Verdad que le quedó Antes de eso Ya mira Mira eso Y ahí empezó a huir Ahí empezó a intentar huir Y el tipo Lo cogió por el brazo Y le siguió Mira Yo creo que se iba A desprender Si se iba a desprender Y lo cogió Y le dijo 100 para abajo Niño Sere Y para cómo lo montó Le metió montada A medio cuerpo A ver Y aquí tuvieron que venir Porque lo iba a desfigurar Mira para Para que tú veas La diferencia Y para que tú veas Yo no conozco A ninguno de ellos dos Yo estoy diciendo Lo que yo veo Desde el punto de vista No hay que estar hablando Que si yo hundiste Porque tú sabes Que tú no ibas a aguantar Después Este video Que el chamaco salió Junto con Leance Este fue el que le cayó A piñazo Leance Le dice Leance Etiquétame Aquí está el que le caía Piñazo Dice Leance Que aquí quedó Y que Leance Fue el que dijo ya No me entiendo Y que Leance Fue el que dijo ya Dijo ya ya No me des más Al parecer no Lo que vimos en el video De que Después de estos golpes Leance se dio cuenta Después de lo que pasó Todo de que no iba a joder No podía brother No existe la posibilidad Leance fue el que yo ya Aquí está Fue el que yo ya Que no podía llamar No me entiendes Aquí Aquí quedó todo esto Estamos cansados Estamos bien Y Leance está ahí Como tú sabes Y si duerme al Instagram Y ábreme el Porsche Está como si no hubiese pasado nada No existe Todos los días de este mundo Todos los días de este mundo Me estoy pagando A serio yo veo bien Que se resuelvan los problemas Si prefiero que se resuelvan así Que se resuelvan a puñalar Y que se fome entonces Intriga Y 30 gente en un carro La verdad Que no veo mal Que se resuelvan así La verdad Lo resuelvieron como hombre Sinceramente lo veo bien Margarita Riverón Besote No hay que llegar nunca a ese punto Pero si ya se llega a ese punto Que ya tiene que haber problema Pues vamos a hacerlo como hombre Y da igual Si eres más pequeño Pues te darán Si aprende a pelear cabrón Oye a Gemi Hernández Saludón Señores a todos los que van por acá Saludones Ángel La Corona en vivo Abrazo hermano mío A ver quién más anda por aquí Y a quién nuevo Deja ahí tu comentario Ahí para saludarte Lázaro Yoner Quisepero También un abrazo Mi hermano A ver Por acá A Cosapelú y Rojito Que están confabulando Algo raro aquí No sé Enrique Mediante Aiza Maylin Maylin Finalmente ¿Qué pasó a él? No hubo ningún espectáculo estúpido Yo vi muchos Unos cuantos Oye Harry Abrazote mi hermano Igual que Harry De verdad que lo que es Ya sé Harry Y Giovanni Yo no los quiero Ni un poquito Ni un poquito los quiero Profesional loco Abrazote hermanazo Qué loco tú eres A pesar de que eres un profesional Ay Yanely Miranda La Aristogata Abrazote mi hermana Me duele la garganta Te duele la garganta Pero de qué te duele la garganta Dios mío La familia cubana Libre Abrazote hermanazo Mira profesional loco Por acá Locamente me saluda Oye señores No te has suscrito al canal Te voy a decir Vamos a ver cuánta gente Se ha suscrito hoy al canal Empezamos El directo Madre de Dios Todopoderoso Con 44.417 Vamos por 44.747 O sea unos Unos 300 Unos 330 Personas han suscrito al canal Así que suscríbanse No hubo más Suscríbanse Más gente A ver si llegamos A los 50.000 Antes de julio Y si llegamos A los ¿Cómo se llama esto? A los 300.000 Antes de 3 o 4 años Para que me respondan Para que me respondan Tú sabes Esa es la meta Que me pusieron Para recibir una respuesta Oye gracias Margarita Besote para ti María Magdalena También un besote Para ti Gracias por estar acá María Magdalena Rodríguez Y a todos señores Yo creo que ha sido Bastante largo El directo Creo que ha sido Bastante largo Aunque Lo más importante Lo que te voy a decir ahora Sé que estás en los Estados Unidos O loco por llegar A los Estados Unidos O haciendo un paropon Familiar tuyo Deja el mareo Immigration Solution For All Esa es La mejor empresa De paralegales De todo el estado De la Florida Llama a Diana Laura Espinosa Y todo su maravilloso Equipo de paralegales Para que te resuelvan Todo tipo de trámites Trámites con UCI Con la corte de inmigración Que gestionan El parol humanitario La residencia Peticiones De menores de edad No, no, no Eso es una locura Todo, todo, todos Los servicios Habidos y por ahora Immigration Solution For All Te los va a cubrir Empresa patriótica Por supuesto Y además De que son en manos míos Tú sabes que va a ser barato 346-482-7728 346-482-7728 Y tú le dices Oye, es una serie pensante Que no sé qué más Obvíate De su satisfacción garantizada También Tu problema se va a resolver Que de aquí han salido Un montón de gente Para que Immigration Solution For All Y hasta ahora Siempre me han dado El visto bueno Todo el mundo ha resuelto Tanto me lo ha dicho La empresa Tanto me lo ha dicho Inmigration Como me lo han dicho Los espectadores Que han salido de acá Así que Mira tú Qué buenas mieles Te dejo ahí No sé por qué Tú estás en el mareo Y no acabas No acabas De ¿Cómo se llama esto? De llamar Immigration Solution For All Para que resuelvas Todos tus problemas De residencia Y toda esa pila de cosas Por favor Por favor Ya tú sabes Oye señores Te besaste ayer Con Javi Con Javi No es que ayer Ayer no ¿Cómo se llama esto? Ricardo Hernando de Spain Un abrazo para ti Ayer nos enredamos Nos enredamos Y no pudimos Entonces vamos a decir Hoy nos da tiempo Para grabar algo Si no grabaremos algo Mañana No sé cómo lo haremos Y subiremos algo Y hasta el lunes que viene No haremos el show De la obería Pero bueno También es que es de madre Señores Yo hago directo todos los días Subo videos todos los días Estoy trabajando un montón Y bueno Ayer no fue por mi parte Pero bueno Igualmente no pudimos estar Los tres y decidimos No estar entonces Antes de que faltara alguno Pero bueno Se vendrán cambios Vamos a tratar de hacer Los directos en ¿Cómo se llama esto? En el show de la obería Mucho más corto Vamos a dar otra dinámica Vamos a intentar Llamadas telefónicas Pero sobre todo Vamos a llamar Vamos a hacerlo grabado Para que no tengan Que esperar tanto Y ese tipo de cosas Así que nada Yo les pido por favor Que dejes tu like Ahora mismo Te suscribas al canal Compartas el directo ¿Quieren que ponga ¿Cómo se llama esto? ¿Quieren que ponga el link? Si ustedes quieren que ponga el link Solo tienen que decirme Yo pongo el link Y entran acá Y hablamos un ratito Pero es que también Son las 9 y 27 No son las 9 y 27 De verdad Se los pongo mañana Prometo mañana Ponerles el link Bueno no lo prometo tampoco Pero a lo mejor mañana Si les pongo el link No, no quiero tampoco Así que nada Caballeros Los quiero un montón Patria, vida Y libertad Mañana más y mejor Deja tu like Suscríbete al canal Y comparte directo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!